¡Aire! A partir de este momento llega tu show favorito de los domingos Con la conducción de ella, la que nos llena de brillo todos los domingos Con nosotros, Mariana Soler Hola, 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 hola a todos en casa, ¿cómo están? Muy buenas tardes Muy, pero muy feliz domingo a todos Nosotros hoy tenemos un programa Solo decirte que te pongas cómoda Que disfrutes, que tomes algo rico Porque hoy tenemos un bomboncito Que nos va a visitar, pero tan solo en un ratito De esta forma, empezamos un domingo jugado ¡Esa, esa! Hola, 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 hola tribuna Yo voy a empezar a saludándolos a ellos Porque ellos son el centro, casi que el alma de este programa Así que vamos por la tribuna Tribuna, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Programa número 20, Mariana! Programa número 20, compañerito Nosotros estamos de festejos Estamos felices, claro que sí Y como siempre, este equipo inmenso que nos acompaña Equipo netamente tucumano Nosotros felices de formar parte de este equipo grande De la Caja Popular de Ahorros Así es Es así Así que siempre, gracias, gracias, gracias Porque seguimos cumpliendo sueños Quiero decirles que vamos entregando Junto con la Caja Popular de Ahorros ¡Cuatro millones de pesos! ¡No lo puedo vivir, Mariana! ¡Es una locura! ¡Cuántos sueños ya por cumplirse! Y hoy, como todos los domingos Tenemos número oculto Quiquín, ¿cuántos pesos sorteamos hoy? ¡Cien mil pesos como todos los domingos! Tenés que estar atento con el celular Porque te vamos a llamar en vivo a vos Vamos a sacar tu papelito ¿Y qué tenés que decir? ¿Qué tenés que hacer, gente? ¡Un domingo jugado! Más jugado que nunca Así que no hay excusas De seis a ocho de la noche No uses el teléfono Solo para mirarnos a nosotros Puede ser Porque hay gente que nos puede estar viendo vía YouTube Pero la realidad es que Si nosotros te llamamos de número oculto Es decir, de número privado Tenés que decir un domingo jugado No importa si te estás bañando Si se te moja el celular Si te agarra la electricidad ¡Oh! Tenés que atender Si te electrocutas, no importa Bueno, no sé si tanto No, porque son los celulares A ver, a ver Quiero, vaya que estamos con esto del baño y del celular A ver Levanté la mano ¿A quién se le ha caído el celular en el inodoro? ¡Ay, no! A mí no Mirá, ahí tenemos uno Un botán, ¿no? Yo creo que ¿Pero cuántas veces? Porque yo creo no No, a mí me han pasado como cuatro Yo creo que, te juro Récord Guinness Tengo señora productora de verdad Esto de Y queda ahí Ah, claro En el bolsillo del pantalón cae Claro Tribuna ¿A usted le ha pasado? Se le cayó un teléfono Hay alguien de la tribuna Que se le ha caído Ahí levantan varios la mano Pero son cuestiones humanas Naturalicemos esto Lo interesante aquí sería Que aprendamos a no tirar Totalmente Mariana, yo te quiero decir Que hoy te viniste con todo el brillo Hoy en la presentación dije La que le pone brillo al domingo Estoy impactado con este luz Impresionante Yo estoy felicísima Con el equipo de trabajo que tenemos Gracias Rocío Redondo Pensotti Norma López Juan Aguilar Diego Maldonado Un gracias muy grande A la gente de Yucrín Tienda de Telas Miren lo que es este Así todo dorado Dorado Yo estoy preparándome Compañeros ¿Quieren que desfile? Para cuando ganemos el Martín Fierro ¿Vamos con música? ¿Defila Mariana Soler? A ver Baja por la escalera Yo esto de desfilar no lo sé Y si se me ve algo Ahora sí Tribuna un aplauso para recibir A nuestra conductora Ay hola ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Gracias un tienda de telas Gracias Pacolo Por estas sandalias Muchas, muchas gracias Y ahora Paremos la música Porque es el momento De presentarnos a ellos Yo estoy embobada Felicísima del equipo De trabajo que somos Quiero decirles Que falta un asadito Nada más Sí, por favor Algún día Les voy a conceder Ese sueño De que hagamos un asad Va a estar buenísimo Encima el asad Pero es que somos tan cuidadosos Porque con esto de cuidarnos ¿No? Siempre tenemos así Esta cuestión De no relacionarnos Vamos entonces con ellos Los chicos de Nevertime Hola, hola, hola Muy buenas tardes Muy buenas tardes A todo el mundo en casa Hoy Mariana Estamos chochos Chochos Porque primero Porque ha sido una semana Impresionante Para el arte tucumano Ha pasado de todo Fer Obey Nuestra productora Ha estrenado un videoclip Espectacular Ha salido la versión acústica Es decir, mirar atrás Y Nevertax Después de dos años Volvió a tocar Al público En público Amor Así que Un abrazo muy grande Hacer de la orden ¿Qué tal estuvo eso? Excelente Una hermosa fiesta Así que Agradecidísimos De poder volver a reencontrarnos Cara a cara Con la gente Y hacerlos bailar Cantar Esas cosas que nos encantan Ustedes hacen mover hasta las piedras Así que no tenemos dudas Que eso ha sucedido Ahora vamos con ellos Que si hacen Hacen bailar las piedras Y nos hacen bailar a nosotros Yo los adoro Los chicos de La Botana Ay, pero mirá Esos movimientos Creo que lo hacen Voy a ir a la pregunta Con ellos Porque resulta ser Que han propuesto matrimonio Pero todo me parece Que ha quedado Señora productora En pura chacha A ver, muestra el anillo ¿Qué pasa? Muchos casamientos Dijeron Pero no pasó nada ¿Me cuentan la verdad? Sí, la propuesta Pero no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros estamos necesitando fiestas Ya tenemos los globos Ya tenemos todo Nos faltan las fiestas Tenemos la banda también, claro Llevamos 20 programas En el próximo programa Tienen que poner una fecha Un estimado Un año Por lo menos Algo por lo menos ¿Qué dice la tribuna? ¿Quieren un casamiento? Tienen una cara de quickie A mí me parece que no Me parece que no Pero Me piden plata ¿Viste? Piden plata ¿Qué están necesitando? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Necesitan amor? ¿Amor hay? ¿Amor hay? Hay amor Entonces, listo Con eso ya es suficiente Hay amor Hay amor Ay, qué romano No coman paz Frente a los pobres Van a decir varios ahí Pero ¿Qué les pasa? Vamos a presentarlo A él que nunca está en off Lo que sí pasa Es que está encendidísimo ¿Y saben qué? Me ha contado ¡Epa! Que pasó de largo Y no durmió El señor Kikindia ¡Apa! Sí dormí, sí dormí Gracias Mariana Tenga cuidado usted Las cosas que me cuenta Porque yo no soy mucho De guardar secretos No, después ventilamos al aire Te quiero decir Hace rato dijiste Hoy vamos a tener un bomboncito Pensé que hablabas de mí ¡Apa! ¡Ay, bombón! Porque hoy estoy Como siempre vestido por brumen Claro Los mejores trajes Tenés un casamiento Un 15 Te llegás por ahí Por la Rioja 16 Y tenés la ropa de Kikind Para tu evento A mí lo que me gusta Es como tenés el pelo también ¿Te gusta? Sí Hoy ahí me hizo el estilismo Diego Maldonado también Sí, estás hermoso Estás hermosísimo ¿Y ella dónde está? Me dijeron que está en la urna Pero saben que no la veo Nuestra Laila adorada Y querida Hola, cumpa Hola, ¿cómo estás Mariana? Ay, pero qué bonita Gusto verte de nuevo Esa, usted sí que sabe bailar Así que mi talento Yo lo doy todo Yo lo doy todo Mirá, te quiero decir Que no puedo creer Lo cara que estás Mariana Lo das todo Ese look despamparante O sea, de allá de dos cuadras Te venía Me puse lo primero que encontré Sí Bueno, yo trato de imitarte Pero no puedo Vos estás segundosa ¿A quién le agradeces? Sí La ropa es de Mimicú Que siempre me onda Amo Mimicú Y mis borsegos son de Nice One También, carísimos Yo te los poso Te los poso Te los poso Me boteo los Kikind Ay, pero no sé No sé ustedes Pero yo estoy medio descolocada Con el clima Con el calor Los mosquitos Escucha mi garganta Estoy gangosa hoy Claro O innecesario Esto es cambio de clima Innecesario Pero bueno Vamos a lo que vamos Los cupones 320 mil cupones No No lo pongas 320 mil sueños En esa tribuna Lo vamos a ingresar Me gusta Y obvio Atentos ahí Atentos en la casa Porque te puede tocar Claro, te puede tocar Nosotros en algún momento Va a sonar esta chicharra A ver, señor director Arriba la tribuna Metemos la coro Metemos la coro Vamos a perdiar Vamos con la coro Va, va Pulso, pulso Me clomeca Tieta Tieto Mereo Mereo Pulso, pulso Me clomeca Tieto Tieto Mereo Mereo Ahí está Y quizás Quiero decirles que quizás En el programa número 38 Yo no aprendo al baile Sabes que Laila Estoy con serias dificultades Yo no sé si ha sido El segundo hijo que tuve Pero mi cuerpo está como Que le falta un poco de aceite Como que no coordina Como que vos decís Y a mí no me sale Nuestra camarorfo Se me mata de risa ¿Alguien que le salga el baile aquí? Pero qué sencillo ¿A quién se anima? A la porota tampoco le sale Quiero decirte que a la porota Tampoco le sale No sé No, yo le he visto practicando Detrás de cámara Y lo daba todo A ese meneo Vamos una vez más Por favor Quiero ver la tribuna Todos parados Encendidísimos Bailando junto con Laila Con nosotros Eso ¿Cómo sería? A ver Dirigidlo a Laila O lo dirijimos a Laila Vamos que quise Pulso, pulso Me clometa Tiempo al viento Me leo Me leo Pulso, pulso Me clometa Tiempo al viento Me leo Y me boteo también Me boteo Me boteo Mucho rostro Paramos un poco la música Porque tengo una pregunta Para hacer A ver Mientras tanto Nosotros pulso, pulso Atiendo, atiendo Meneo, meneo Pero parece ser que Nico Se tomó el palito ¿Dónde está Loreto? Marianita Mi amigo Nico Loreto ¿Dónde anda usted? Quedate tranquilo No me tomé vacaciones No me tomé el domingo Estoy desvelado como Kikín Pero acá estamos firmes Estamos en un sector Del Hotel Sheraton Porque en minutos Va a haber un súper desfile Organizado por Gabyani Models Y me está proponiendo algo, Gaby ¿Te animás a subirte Esta noche a la pasarela? ¿Te animás vos? ¿A quién le preguntás? A vos A Mariana Soler La conductora De este programa Se cumple el sueño, Mariana Pero escúchame Yo no sé desfilar, compañero Vos lo sabés Nosotros somos amigos Hay que darle un par de clases O sea, yo capaz que me caigo ¿Entendés? Hagamos una cosa ¿Se puede ser modelo de 1,50? Se puede ¿Puede ser modelo de 1,50? Sí, por supuesto Hay de todo De todo Lo importante es la actitud Exacto Lo importante es la actitud, Marianita Eso no falta Hagamos una cosa Bien Hoy aprendí a desfilar Durante el programa Y a las 9 te subís a este escenario Perfecto ¿Qué opinás? Hecho entonces Ahí está Ideal, ideal Bueno, Gaby Contanos qué va a pasar en minutos Esto es tremendo Del otro lado Un domingo jugado Hernán Drago Está en maquillaje Hernán Drago Que te cuento Revolucionó las redes Las mujeres están locas con él No sé Creo que hay gente en la puerta, Marianita ¿No? Con eso te digo todo Quiero decirte algo Mujeres y hombres Está muy, muy, muy Está todo vendido Todo copado Estamos a full A full para brindarles lo mejor Esta noche Y bueno, con tu conducción Seba Filkenstein Va a estar Laila también Exacto Marianita Hoy Laila conduce con nosotros ¿Sabías? Me lo dijiste hace un rato Y me dije Dije que me encantó Maravilloso ¿Te gustó ese trío? Me gusta porque va a ser muy divertido también Sí, lo vamos a pasar súper bien Y aparte, mirá Me encantó No sé si Marianito puede mostrar Pero obviamente Que se están cumpliendo Con todos los protocolos Las sillas están separadas Ahí estamos mostrando un poco el back De lo que va a pasar Ahí están las chicas Esta Carlita está con los ruleros Escuchá Pero escuchá Este es el backstage Es la previa El backstage En serio Estamos mostrando la previa Carlita, ¿cómo estamos para hoy? ¿Cómo estamos? Hola, Nico Bien ¿Ansiosa? Contenta de volver Contame, ¿cómo se preparan las modelos Para subir al escenario? Y nosotros llevamos mucho tiempo Ya ensayando Mucho tiempo al lado de Gaby Así que ya lo conocemos Y ya más o menos sabemos ¿Cuánto lleva el maquillaje? La peluquería Sí, estamos hace varias horas O sea, ¿a qué hora viniste? A las 3 3 de la tarde El desfile es a las 9 Ah, o sea, un laburazo Sí, bastante Y hoy con Hernán Sí Perfecto Otra vez Éxitos, éxitos Bueno, voy a subir ¿Por qué no aprovechas que estás ahí Y pedís algún tips? Porque vos sabés desfilar A ver ya que estás ahí Que Nico desfile ¿Querés que desfile? Me parecería maravilloso Pero ¿cómo se desfila? Vení Carlita Enséñame a desfilar Ahí viene Carlita Carlita o Juliana Nico, yo te veo teniendo tu propia agencia Nico Models ¿Me ves con los Nico Models? Sí, sí Escucha ¿Cómo hacemos? Lorenzo Models Y bueno Dame un tip para que desfile yo El hombre es tinto que la mujer ¿Sí? Entonces el hombre más descontracturado Más canchero Yo veo que los hombres cuando desfilan van Van caminando así Y no sé por qué al final siempre ponen la manito acá En el saco, ¿viste? ¿O no? ¿Qué es? Por los nervios Acechan con la mirada No, muestran el saco Abre el saco Acechan con la mirada Vamos a acordar a nuestro compañerito Kikín Que eso tiene bien claro Ah, no, no, no Como beboteo Ah, el beboteo de Kikín O el beboteo de Hernán Drago también Ahí está, el beboteo Bueno, tirame un tip ¿Cómo hago? Tengo usted el micrófono Te tengo el micrófono Vos decime El hombre no posa Ah, el hombre no posa No, no, no Nosotras posamos manos y tú Claro, ustedes ponen así Claro, no, no El hombre Tipo, ¿se ponen las manos tipo tacita o no? Esa es la duda que tengo Hay gente que dice que yo no y hay otros que sí Se ponen las manitos tipo tacita así No, 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 el hombre no No, no, el hombre no Vení, Gaby, ¿qué se hace entonces? Una mano en el bolsillo Y ahí no, no, no te desprendas Ah, no me desprendo No, no ¿Se quiere desnudar usted el orejo tan rápido? Sí Agarrá ¿Vos decís? Eso que estoy gordo ahora, Soledad Que se saque todo Acá viene la persona que te saque todo ¿Quiere que se saque todo? Se no catrines, eh No, nadie Nadie te ha dicho que se saque nada Me está matando Bueno, ¿qué hacemos? Te lo prendes Me lo prendo Mano en el saco Mano en el saco Ahí, acá arriba Más o menos Ah, sí Ahí, ahí, perfecto Y ahora Sí, perfecto Está bien la pose Sí, perfecto Está bien la pose ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora camina? Derecho Sí, miramos Ahora mira adelante Vamos para adelante Ambos Sí, siempre vamos Y con esto cerramos Que tenés al amor de tu vida Al frente Al frente Al frente Ahí está Defila Nico Loreto Sí, siga con el micrófono Sí, 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 porque vamos ahí juntos Entonces no te da para que... ¿Cómo de la manito? No, no, no De la mano no Él ya quiere la manito Bueno, ¿qué hacemos? Defila Nico Bueno, estás posando perfecto Yo también para mi lado Bien Y para adelante Vamos para la cámara Porque está la cámara Perfecto Vamos para la cámara 3, 2, 1 Pausa Nos vamos desfilando con Nico Loreto Una moda absolutamente transgresora Pero qué bonono Me salió espectacular Nosotros hicimos una pausa muy, pero muy cortita Porque claro, seguramente la gente en casa Quiere conocer a los participantes Que tenemos en este domingo número 20 del programa Así que pausa muy cortita Dale que ya volvemos Enseguida volvemos con un domingo jugado Y vamos a jugar a palabra jugada Eso Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón De nuestra bola nada queda Nada Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón De nuestra bola nada queda No, 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 no No, no, no Enterarme que la falta de espesor en la piel Lo que genera los problemas en la piel Fue un descubrimiento Nunca lo había escuchado Ah, ahora entiendo Tengo la piel muy seca Y es verdad, está como más finita O sea que mi piel se ve opaca Porque no tiene el espesor suficiente Las cremas corporales BagoBit Y su pura vitamina A Estimulan el núcleo de las células Logrando así engrosar la dermis Para darle más vitalidad a tu piel Además su nuevo aplicador en spray Permite una absorción inmediata Es súper práctico Mirá como tengo la piel con BagoBit Y eso que la uso tres veces por semana Porque me olvido Fue probarla una vez Y sentir la diferencia Viví vos también la experiencia BagoBit Hoy llega la última noche de los Playoffs Creo que fue un error ponerle este tema A él ahora, acá en esta instancia Se olvidó de que había que cantar Con la participación especial de Abel Printo Uy, qué momento tan hermoso Los coaches cierran nuevamente sus equipos La emoción fue lo que prevaleció ahí arriba Pero es de las mejores cosas que he visto en este escenario Sin lugar a dudas Hoy, La Voz Argentina Los Playoffs Con Marley A las diez y media de la noche Por Telefe Y este lunes No te pierdas Luego de su paso por La Voz El regreso ¿Cuál de los tres participantes Vuelve a la competencia? Hoy más que nunca es importante Levantar tus defensas con vitaminas y minerales Simple Defensas Con Inmuno 12 Un complejo de vitaminas y minerales esenciales Te ayudan a reforzar tu sistema inmunológico En forma práctica y amigable Sumate al desafío sentirse bien es simple Sumá simple a tu rutina diaria Y la vuelta al mundo con Edi Cifre crece Sí, nos vamos a un programa de una hora de duración Más entrevistas y más viajes para que podamos disfrutar juntos Y en horario central Los domingos a las 20 horas por la pantalla de Telefe Te espero Todos los domingos La vuelta al mundo con Edi Cifre A las 8 de la noche Por Telefe Muy pero muy buena noche Vivimos un trato lleno de locura Con muchas risas y diversión Tenemos que salir a hacer una salida de chicas Y después una salida con los pibes Y con grandes premios No hay trato Lico No hay trato No hay trato No hay trato La banca te ofrece 350 mil pesos Hay trato Hoy trato hecho Con la conducción de Lizzie Tagliani Y la participación especial de Moldavski A las 9 y cuarto de la noche Por Telefe Ellas tres compartieron el amor por su hija Victoria Dormen toda la noche Ella no quiere tomar la mamá de la mamá Yo no sé qué hacer No, no, no llora la niñita No papá Victoria ¿Podrá con el amor de estas tres mamás? A veces sobra con una sola madre Imagínense con tres Vuelve la ficción nacional a Telefe Pequeñas Victorias Las veo un poco perdidas ¿Están bien? Julieta Díaz Yo estoy bien Mariana Genesio Peña Yo también estoy bien Natali Pérez Yo también estoy bien Viví durante dos únicas semanas Noche a noche Diez capítulos de una historia inolvidable Se le cayó el diente Pequeñas Victorias Muy pronto Por Telefe ¡Aplausos! ¡Aplausos! Programa número 20 La tribuna Quiere saber ¿Quiénes van a ser los participantes? ¿Qué juego? ¿Están sentados? ¿Quién quiere conocerlo? Es el juego de Kikikín Presente este juego Que a mí tanto me gustó Es de mi momento favorito del programa Cuando jugamos ¿Qué juego, Kikín? Así es, Mariana Este juego necesita mucha conexión Ya lo vimos el domingo pasado Entre madres e hijas Y hoy vamos a ver Cómo juegan nuestros participantes En esto que se llama Palabra Jugada Y ahora sí Vamos a recibir A las participantes Del primer equipo Ellas son Telma y Sofía Bajan por la escalera De un domingo jugado ¡Bienvenidas! ¡Bienvenida! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Bienvenida a la Argentina! ¿Cómo estás Telma? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Bueno Sofía ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Nerviosa Bueno, nerviosas, ansiosas ¿Tienen alguna cábala? Conexión, conexión, conexión Conexión ¿Hicieron algo? ¿Algún, no sé ¿Prendieron un saumerio? ¿Algo para que les vaya bien? Yo sí, mirame Estoy con un Ah, mirame ¿Qué es esto? Un contador ¿Un qué? Contador, digo yo ¿Un contador? Mentiras, ¿qué contador? ¿Un contador de qué? A la simple consenso Cuento, cuento, cuento Uno, dos, tres ¿Qué me contás? Mirá Está bueno porque cada vez que te hacen una pregunta y a veces uno no sabe responder te dicen siempre contaste a diez antes de responder Entonces cuenta el contador y de ahí responde ¿Está bien? ¿Será que eso va a ser en el programa? Y qué pelazo, Mariana Sí, ven, sí Mirá, muy Nicki Minaj como dice nuestro compañerito Alcalá, me encantó ¿Ese pelo es suyo? ¿Es de verdad? Pregúntale si es de piel No sé, celoso, Kiki ¿Es suyo? Sí, sí, mío, mío No sé, celoso Perfecto ¿Cada cuánto se hace color para tener así? Cada dos meses ¿Cada dos meses? Hasta como varios de aquí que ya se le ven las canas entonces se tiene cada dos meses Perfecto, sí Varios de acá se hacen la viada, ¿eh? ¿Usted se hace color? Sí, la solar sí se hace color No, no me hago color No, yo no había no Tengo una cana que me encontré el otro día me la saqué y me dijeron que no hay que sacar porque por nada la cana que sale salen tres ¿Eso será verdad? ¿Sabés que yo sí me saco, eh? ¿Sí? Yo sí me saco ¿Qué se sacó usted de las canas? Las canitas Las canitas así Ah, no sé ver pero vos te teñís entonces No, no me teño Ah, sí Este es mi color Antes sí me hacía color Los platinados de mi hijo Fueron famosos El color de ella ¿Cómo me ves? Me encantaría Temporal de mi hijo Temporal de mi hijo El color de mi hijo El color de mi hijo Me encanta Le vamos a preguntar Graciela Cruz lo hacemos la próxima semana Se anima a ningún color Me gusta, se anima a ningún color Bueno, Sofí ¿Cómo estamos para hoy? Con todas las pilas Con todas las pilas ¿Qué vamos a hacer con la plata? Pilas Ahorrar, ahorrar Ah, bien No, ¿sabés que prometí? Pagar el helado a alguien Así que no El helado Y encima que está de cara Ahora, ¿cuánto sale el kilo de helado? Más o menos Y depende de dónde 1.300 Pero sí, más o menos 1.300 ¿A qué le deriva usted? ¿Nicolás de oro esa? No, no, en serio Sale eso, ¿no? Usted no sale hace mucho, Marianita Bueno, chicas Bienvenidas a la Argentina Éxitos para hoy Adelante Adelante, mis valientes Me encanta eso Cuando decís así De bienvenida a la Argentina Y ahora sí Bajan por nuestra escalera Vamos a recibir al equipo número 2 Ellos son Walter Y Arturo ¡Bravo! ¿Será que le dirían a Arturo? Armando ¿Será? ¿Será? Seguramente ¿Tienen hinchada? Acá, acá, acá Acá nos quedamos, chicos Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Re bien Yo se lo conozco No me acuerdo de dónde Te tomás de todo ¿Te acordás? Te tomás de todo Chicos, nunca Están diciendo Nunca, para nunca De una librería O sea, siempre usted borrachín No, no, no diga eso Era por una cuestión laboral Claro Gracias a publicidad Ahí con nosotros Seguro Exacto Él trabajaba bien Pero, pero, para Dijiste que pasaste de largo Hoy Hoy sí Hoy sí Fue largo todo Bueno, Arturo También lo conozco, Arturo ¿Arturro? ¿Es locutor? Así es, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Nico? Bien, tenemos un locutor Ah, mira Para mí Él viene a buscar un espacio En este programa No, no, se hauchando El piso Ojo, Kiki Miren que hay varios Que andan trastabillando Acá una soy yo Así que puede conducir A todos, quizás, ¿no? Vamos a ver cuando se saque El barbijo Si bebotea o no bebotea A ver Vamos a ver si la cámara Es el barbijo Beboteo Haga beboteo A la cámara ¿Sabe hacer carita, él? Ah, mira Enseñale, Kiki ¿Cómo es el beboteo? Así, mira Mira eso Tienes que mirar Así, a la cámara Tratando de seducir Bueno, pero capaz que el arma de seducción de Arturo No sea la mirada, compañeros Quiero decirles Capaz que él tenga otra, ¿no? Puede ser, no ¿Pero qué estás diciendo que no pase a la cámara? No sé, digo, digo Sí Son tremendos, Kiki Son tremendos Bueno, quiero que me cuenten ¿Alguna cámara para hoy? No No, la verdad que no Practicaron en casa Sí, en el trabajo En la casa Trabajan juntos ¿Qué mentiroso? No, trabajan juntos Ah, pero dijo que practicó en la casa También En el trabajo ¿Eso es verdad? Sí ¿Y qué practicaron? No le creo, ¿eh? No le creí Sí, agarraron el diccionario Google ¿Con qué palabras? Yo te cuento Arturo se va a desmayar en cualquier momento Con todo lo que está transpirando Lo veo transpirado Lo perdemos Bueno, ¿qué van a hacer si ganan con la plata? No sé ¿Vos pensaste? ¿Qué va a hacer? La verdad que no El asado era Ah, un asado Todo Para todos nos salen Un asado Eso lo hacemos Pero Vamos Vamos todos Justo que estábamos necesitando un asador Y una reunión La falta que nos hacía Mariana Totalmente Marianita, ¿sabés hacer asado vos? Yo sé hacer asado Uso siempre el secador de pelos Porque eso lo que hace es que se active mucho más rápido la llama Asado moderno A veces hay gente que le tira aceite también ¿Aceite? ¿Sí? 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 Chicos Acaba de cerrar Maru su cuenta de Instagram Bueno Amigos Bienvenidos Éxitos para ustedes Adelante mis valientes Y esos piquis ya están ubicados Vos mientras tanto Contame en qué consiste este juego En este juego Ya les dije que tienen que estar muy conectados con sus parejas Porque van a tener que adivinar Seis palabras en cada ronda Vamos a jugar dos rondas Y van a tener 30 segundos para cada palabra Va a ganar el equipo que tenga mayor cantidad de aciertos El que gane las dos rondas se lleva 30.000 pesos Mariana Ahí se están ubicando ¿Qué está pasando entre ustedes dos que los veo ahí hablar mientras tanto? Contame Walter, ¿cómo estás? Bien, bien Es que somos compañeros de trabajo Sí, eso es bueno o malo Walter Lo conocemos mucho y lo conozco que está medio nervioso Bueno, ¿qué podemos pasar? ¿Qué es el tema? ¿Cómo podemos saludarlo para que se relaje? Arturo, ¿qué te relaja? Muchas cosas Bueno, contame qué Así yo te puedo ayudar en lo que vos necesites Alcor no vale ahora Nosotros aquí podemos volver bailando María no Baila bien, no Baila muy bien ¿Qué te animás a bailar? ¿Te animás a bailar lento, por ejemplo? No, lento no Lento no Dale, dale joda Ahí está Dale joda ahí Adelante Venga Arturo, vamos a bailar Vamos a bailar Si nos relaja, vamos a bailar Dale Arturo Muy bien Muy bien Qué bailarines Le falta el sintónico en la mano Espero que eso se haya relajado Yo no sé, capaz que Arturo le puso más nervioso todavía ¿No les parece? Le faltaba el sintónico en la mano Sí, eso falta, eso falta El traguito, chicos Pero bueno, son las 6 de la tarde No es momento de tomar Hola, hermosos ¿Cómo andan? Ustedes relajadas ¿Se las velas? ¿Puedo percibir como muy tranquilas? Sí Salvo que cuando respondés Eso no tanto ¿No? Las apariencias engañan Vos decís que la procesión va por dentro Están tragando así como mucha saliva Porque tienen mucho miedo ¿Tienen como temor al qué sé yo A la mirada de la gente Que los está viendo por ejemplo en la pantalla o no? Pánico escénico Pánico escénico No, pero capaz que ahora sí No, pero ahora que me lo estás diciendo Mañana que estoy tomando nota De lo que está sucediendo Claro, hay mucha gente que nos está mirando Vamos a ver ¿Quién juega el piedra, papel o tijera Para empezar a jugar? ¿Tienen ganas? Ok ¿Quién va a hacerlo? ¿Ustedes dos? ¿Telma y Arturo? ¿Qué piensan ellos? ¡Ah, bueno! ¡Ah, Ceden! ¡Un caballero! ¡Sí! ¡Ah, pero vos sos la belleza! ¡Confiado! Primera vez, Mariano Hay que felicitar Esto no pasa nunca Yo diría que no está perdiendo el tiempo Primera vez en la historia Del Domingo Jugado Que ceden la posibilidad De comenzar al equipo número 2 Vamos a empezar con las chicas Amo esto Amo la cabellerosidad ¿No? Es que es un rey Como lo dice su nombre Sí, absoluto El rey Arturo Claro, vos Johnny Estás en todas Chicas, van a ser ustedes las primeras entonces ¿Están listas? Ok Sacamos los nervios afuera Los dejamos porque hay que no solo participar Sino también ganar Yo creo que es la realidad Cuando uno se anota en un juego También es para ganar Claro Dale Primera palabra Segundo equipo Primer equipo de mujeres Tiempo 30 segundos Comida Sándwiches Líquido Sopa ¡Con la regreso! ¡Mira de pasitos! ¡Mira de pasitos! Sopa, 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 sopa Primera cierta Espectacular Podrías haber dicho otra cosa Sin embargo dijiste sopa Y ahí está Última vez que tomaron sopa Hacía mucho frío Sí Son de la sopa ustedes Ay, qué rica la sopa Sí, sí ¿Sos de la sopa, Arturo? Sopa crema, me gusta Sopa crema Sopa crema de choclo Me encanta de zapallo Sopa de letras Sí, la sopa de letras Sí, eso es porque cuando éramos chiquitas Claro Para que aprendamos las palabritas Yo todavía no les aprendí Sigo comiendo Ay, bueno Tenés que escuchar la canción de Elegante Y ya está Es verdad A, B, C, D, E Vamos chicas Segunda vez Segunda oportunidad Tiempo 30 segundos Eh, puerta Madera Agarrar Manija Corre Las chicas se han venido Manija, manija, manija Están hoy Tercera palabra Tiempo 30 segundos Eh, tranquila Perfume Perfume Fragancia Piso Paso Limpiar 20 segundos Limón Líquido 15 Ay, este canchera Agua 10 Tira algo Cera Limpiar Jabón 5 4 Detergente 3 2 1 Tiempo Escucha Yo te voy a hacer responsable a vos, Sofía, de lo que ha sucedido Porque cuando vos leíste la palabra, yo creo mucho en esto de lo que uno esboza, de la energía Y vos dijiste algo así como, uh Uh, claro Entonces ahí ya predisposiste a tu compañera, como decís, uh, se viene algo difícil Algo difícil Entonces tranquilas, ¿sí? Telma La que viene fácil, ya va a ver Marianita Sí Telma, querida, paso no digas Ah, paso no digas ¿No es una palabra? Cualquier palabra No, Marianita, porque juega como paso, como otra Entonces, no Claro, bien ¿Sí? Bien, perfecto Tiene que arriesgar el chaval La vueltita, la vueltita de la esquivana A ver, una vueltita de la esquivana La vueltita, la vueltita, la vueltita No, gracias, Sele Gracias, Sele de Dios Muchas gracias Vamos ahora por la cuarta, compañero Cuarta palabra Cuarta palabra, tiempo 30 segundos Mirar Ojos Despacio Telescopio ¡Claro! Correcto Bien, bien Quiero que así de fácil me salgan a mí las palabras A mí me gustaría que antes que termine este programa Tener la posibilidad de alguna vez estar en tu lugar Junto con alguno de mis compañeros Eso sería como divertido Capaz que alguno de ustedes puede conducir Por ejemplo, llamamos a Arturo para que ponga a Arturo Andemos los equipos, Mariana Y nosotros jugamos, a ver cómo resulta Porque no debe ser fácil estar ahí Palabra jugada con el staff Sí Hay que hacerlo No sé si alguien nos va a ver, pero bueno, lo hago El último programa del año Lo dejamos grabado Vamos por el siguiente tiempo 30 segundos Auto Rueda Cuatro Camioneta Veinte segundos Bici ¿En cuatro? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Moto Entendí Redondo Quince Cuatro y ciclo Diez Caucho Bote Auto Sí Cuatro Tres Dos Uno ¡Moto! Tenía otra Yo hubiera dicho alta 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 llanta Alta llanta Alta llanta Alta llanta La palabra llanta Perdón, me ignora ¿Cuál es la llanta? No, no, pero en la rueda Pregúntame ¿Cuál es la llanta? ¿Ustedes saben cuál es la llanta? Dentro de los componentes En rueda, sí La llanta es la negra La llanta es lo de goma, chicos Lo que está adentro ¿Ves? Me encanta Es lo de adentro, me dicen La cubierta es lo de afuera ¿Y qué tiene la... ¿Y adentro tiene algo? Un clavo tengo Momento educativo Nuestra productora sabe mucho Yo quiero decirles que acá hay una laguna así de grande Chicos, ustedes que son hombres ¿Saben de qué es la llanta? Porque a Walton lo veo mirando el sudeste Ahí como diciendo María no me pregunte a mí que la llanta Claro, la llanta es donde va la cubierta Ahí va Bien ¿Es como esa cosa que se infla? No, lo de metal Lo de metal donde va la cubierta Ah, o sea que no es de goma No es de caucho No, no, es de metal Ah Aprendemos todos en un domingo jugado, eh Me acabo de enterar Vos pensabas entonces que era la cubierta Yo también, por eso Están buenísimas las cosas que hemos aprendido Puedo dormir en paz hoy Totalmente Ya sé qué es la llanta Última palabra de esta primera ronda Tiempo 30 segundos Ay, qué ganas Bote Barco Barco ¿Cómo? Barco 20 segundos Capitán Mar Océano Vacaciones Quince Isla Barco Buque Diez Paseo Crucero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Correcto, Magana! Levanten la mano ¿Quién tiene ganas de subirse a un crucero? Y andar por termas de Río Hondo, por ejemplo ¿Cómo? ¿Pero en dónde? ¿No le gusta un crucero en las termas? ¿No le parece buena opción? No, un crucero a Europa, mañana 22 días cruzando el Atlántico Así como en Titanic Me encanta porque todos levantaron la mano Y cuando dije ya que era acá nomás Ya se les ha pinchado el asado Y de paso hacemos el asado Una vueltita en Catamarán acá en el Cadizán Ay, en Catamarán, qué hermoso Bueno, hemos llegado a la... Hemos terminado la primera ronda Y han acumulado cuatro aciertos En la chica del equipo 2 Te digo que parece una estrategia Porque las dejaron jugar primero a ella Entonces ya saben cómo viene la mano en el juego El peor honor de mi vida ¿Sabes que lo que dijiste? Es de viejo sabio Eso es de viejo sabio Vieron cómo jugaban las chicas Y ahora ya están afilados Y quiero decirle a usted a Arturo Que ahora sabe hacer cara de beboteo ¡Apa! ¡Claro! Mira la que está haciendo La que estaba haciendo era Esa 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 era Hace ojitos, ¿eh? Sí, se hace el sencillito El tímido y le sale, ¿no? Bueno, entonces era una estrategia, chicos Esto de dejarlas jugar primero a las nenas Por caballerosidad Por ser caballeros Por ser caballeros Y usted está con la garganta así flojita como la mía Porque ha pedido agua Sí, sí, la verdad es un poquito Ahora sí bien Rezaca le llaman en mi barrio Rezaca, dicen No, 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 imposible Yo creo que los chicos no han salido para venir al programa Se han quedado estudiando, está muy bien Ahí les damos un agua para que los chicos se hidraten un poquito Eso que sabés qué son, son los nervios Son los nervios Los nervios a veces juegan esa mala pasada Gracias, compañero, muchas gracias Ahora, mientras tanto, vamos a jugar, ¿sí? Muy bien O sea, te traje tranquilo, ¿sí? Y empezamos Primera ronda del equipo uno, Mariana ¿Están listos, chicos? Sí ¿Muy listos? Muy listos ¿Listos para ganar? Sí Sí Tiempo 30 segundos Cosa, color No, pará Dos palabras seguidas Pará, pará Yo entendí lo mismo Pará ¿Qué dijiste? Cosa Cosa ¿Y quién dijo color? Yo Ah, pero hablan igual Hablan igual Cosa Color Se parecen Se parecen Se parecen El mismo tono Sí Nos parecemos en tantas cosas Bueno, después van a contar en qué Empezamos de nuevo Tiempo 30 segundos Objeto Barco Limpieza Detergente Cepillo Escoba Dientes 15 segundos Rastrillo Cepillo Rastrillo Dientes Cepillo Bocal Cuatro Enjuague Enjuague Dos Uno Bajo Mirá Entró Mirá eso Número cero Casi que entraste a Arturo así Entró, entró Arañando ¿Arturo? ¿Entró? Sí Entró ¿Verdad, privana? Quiero preguntarle a usted, Arturo ¿Qué ha pensado para llegar a decir la palabra rastrillo? Cualquier cosa O sea, del cepillo de dientes ¿Usted se lava los dientes con un rastrillo? Alguna vez sí No, tenía que pasar Para que él diga otro Entonces digo, Juan, claro Escucha Claro, que diga otra cosa Si yo pienso Está bien Pero vos lo que tenés que prestar atención Es siempre la primera palabra Esa primera palabra te ubica en el mapa Pero ahí nos lo ayudó tanto Le vamos a dar un tip Porque dijo como cosa Dijo como objeto Objeto No ayudaba mucho Hay tantos objetos Vos no sos Arturo La primera palabra marca el juego, eh La primera palabra Rastrillo Esto va a quedar así como en la historia Vamos por la segunda Tiempo 30 segundos A ver cómo le sale ahora, Kikín Apareció 30 segundos Ahora sí Líquido Detergente Agua Lavandina Poquita 20 segundos Poquita Agua Agua Lluvia Poca 10 Gotas ¡Claro! ¡Claro! ¡Correcto! Muy bien Tarda en llegar Pero al final hay recompensa A mí me parece de este equipo Que tienen un tempo muy diferente A los de los demás Ah, mira Un código propio Código propio Lento pero seguro Lento pero seguro Poquito a poco Sí Mientras tanto tu compañero sigue tomando agua Tiene una sequedad Usted interna Tremenda, Arturo Me pone muy nervioso ahora Esta va a ser la tercera palabra Al último segundo Me adivina la palabra ¿Quién es? Bueno, tranquilo Entonces hay que mejorar Hay que mejorar tu estrategia No era así como habíamos practicado No, se sacan los ojos en vivo Los trapitos al sol Hay cuestiones ahí como que han quedado de acuerdo entre los dos ¿Han quedado de acuerdo con algo? Pará, están enloquecidos acá Lucha en el lodo Ah, lucha en el lodo Piden que se boxeen Pero compañeros Nosotros tenemos que venir a poner la paz acá Claro, promover la no violencia Por supuesto, claro Primera vez que se pelea un equipo en vivo ¿Se han peleado alguna vez? No, somos amigos Bueno, pero pará Yo con mis amigas me he peleado varias veces No, yo no Pará, pará ¿Vos con los amigos no te peleás? No, nunca Ah Apa Malas hoy Amigos Vamos Vamos entonces Ellos dicen que no pelean nunca Sin embargo ya han tirado ahí una que otra Vamos a ver cómo resulta Tiempo 30 segundos Dos Alguien Persona Profesión Carpintero Avión 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 Manejar Navegante Volar 15 Piloto ¡Correcto! Vamos Walter A mí me gusta mucho cómo empieza Walter a jugar La primera palabra ha sido Alguien Claro, lo ubica en el universo Es increíble Alguien Objeto Objeto Para el carrito Escolar Regla Pisa Pizarro 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 ¡Claro! ¡Correcto! Cuatro aciertos Mariana Están empatados Yo quiero decirle escribana Que aquí el compañero me ha hablado con la manito así Y me ha dicho que me callen Lo vi Está prohibido hacerla callar a la conductora No se contradice la conductora Anula la palabra Yo tengo que decir que está por jugar el parecabrito Los chicos y me hiciste como Lo vi Lo vi Vi la manita esa Es que tenía miedo que te escuche a vos y no a mí Claro Es que las voces son muy parecidas ¿Ustedes lo vieron chicas? ¿Vieron el compañero? No, no ¿Vos viste cuando me hizo? Sí Ok Vamos con la quinta palabra Treinta segundos Objeto Cosa Camisa Cuello Prender Botón ¡Correcto! Esto es así Ellos son la pareja objeto, cosa, color O sea, las primeras, tres primeras es objeto, cosa, color Alguien, persona, profesión Alguien, persona, profesión Ustedes son la pareja objeto, cosa, color Tiempo Última palabra, treinta segundos Lugar Ahora empezó diferente Monte Selva Correcto Costó, pero juntaron seis aciertos en esta primera ronda Última vez que lo han invitado para el monte A ustedes ¿Lo han invitado alguna vez al monte? Una de mis frases de cabecera es La cabra tira para el monte Yo anduve por el monte ayer Estuve así, estuve reales ¿Cómo la pasaste? Ay, tan linda La cabra al monte tira ¿Sólo? ¿Tienen una cabeza? No, pero te vimos haciendo picnic De hecho Claro Es que la naturaleza, compañera, es hermosa Sí, obviamente Bueno, ¿cómo quedaron los chicos? Seis aciertos en la primera ronda y las chicas cuatro aciertos Entonces, ¿quién juega ahora? Vamos a jugar la segunda ronda con el equipo número dos Con ustedes, chicas Telma y Luis Telma y Luis Telma y Luis ¿Ok? ¿Están listas? Sí ¿Han aprovechado para, digamos, ver jugar a los demás? ¿Para ustedes incorporar algunas cosas nuevas como objeto, cosa, color? ¿O no lo van a hacer? Bien, modo tutti-frutti vamos a jugar Modo tutti-frutti, los están cargando Muy bien Bien, las chicas Muy bien Tiempo 30 segundos Caminar Paseo Piso Camino Vereda Senda 20 segundos Acera ¿Cómo? Acera Suelo 10 segundos Piso Camino Pisar Paso Paso Tres Dos Crisoto Uno Tiempo La palabra era calle Me llaman calle Dite las caras de Telma Marianita, las caras son tremendas Maravillosa Yo no quiero preguntarles A ustedes les ponen esos temas Pero ¿Quién de ustedes es el folclorista? ¿Quién de ustedes dos es el folclorista? ¿Cómo? No te escucho, disculpa Ah no, vos escuchame ¿Vos decís que hay mucha gente? Folclorista Lo manda Ah sí, yo Ah sí, yo soy Dice Es el del folclore Yo, yo sé Escuchame, ¿por qué hoy es el día del folclore? ¿Por? ¿Sabías que hoy es el día del folclore? Sí ¿Vas a cantar alguna canción? No, no soy cantante ¿Y qué sos? Yo toco la guitarra, el bajo Ah ¿Tenemos, mirá, mirá todo lo que tengo acá? Todo Mirá todo lo que tengo ¿Pero quién canta? Ese es mi problema siempre Ah Vos cantás Me está diciendo la productora que vos cantás Ah, pero en los basados, por favor Y vos pagamos un asado Gracias Esto es como un asado, Mariana Vengan, vengan para acá, Walter y Arturo, vengan ¿Cómo hacemos, cómo hacemos acá? ¿Con cuál guitarra? ¿Con cuál guitarra? Sí, ya sé Disculpe, director Vamos a mezclar todas las cámaras Esto es Televisión Verdad, Televisión en Vivo Por favor, gracias, mi tarajo acá ¿Terminado? Arturo, te cedo el lugar Yo quiero decirles que todo lo que ustedes dicen Es tomado a veces en su contra, como en este momento Ustedes le dijeron a la gente de producción Nosotros tocamos la guitarra, cantamos Periodista deportivo ¿Es verdad que no cantás, entonces? Se ataja, se ataja, eh No sé, lo que quiero decirles es que no se les escucha nada Claro, claro, claro Que nos relate un gol, entonces Bueno, lo que les quiero decir es que los chicos dicen que ellos van a cantar Lo hagan igual No lo puedo, Billy ¿Van a cantar o no? No, 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 dice No, no, dice ellos Son malísimos, Vicky Mariana, el pozo acaba de bajar a 15.000 pesos Le sacamos 15.000 porque no cantaron Bueno, pero para... ¿Vos sabés tocar la guitarra? La guitarra sí sabés tocar Da, entonces Bueno, ahí está No importa Un poquito, un poquito Que cante Majo Que cante Mariana Ahí está Que cante Majo Que cante Majo 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 Ahí están nuestros participantes de Palabras Cigadas Majo 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 ¿Por qué es el Día del Folclore? Entonces no podemos dejar No dejar de hacer, ¿no? Un pequeño homenaje desde nuestro lugar Ah, pará, le da instrucciones O sea, ya se hace... Ya se está, ya se hace parte de la banda Es como el puente carretero, chicos Tenemos un cantante de Folclore Hágale, hágale Si pasamos por tu provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el frío Desde el puente carretero Canta, mirá que canta Mirá, escuchá, escuchá A ver, late Tricuna En el Día del Folclore ¿La saben? ¡Eso! A ver, el zarandeo, el zapateo ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Increíble! Ah, que quiere otra más Quiero decirles que Walter quiere otra más Parece A Walter le gustó tocar con Nevertags Vieron, ustedes aprovechen Es el momento de mostrar su magia ¿Le gustó? Me encantó Quiero decirte que nunca escuché algo tan hermoso Mentirosa, mentirosa 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 Vamos a jugar Estamos jugando con las chicas Nos ubicamos nosotros también Ahí me encanta porque pasamos delante cámara Y Carlos, nuestro director Va a decir Esto es televisión verdad Pero me parece que estaba bueno Estuvieron espectaculares Estamos con la segunda palabra de las chicas Equipo 2 está jugando la segunda ronda ¿Ustedes son bailarinas algo? ¿Qué saben hacer? Yo sabía Vos tenés cara de artista Me estás diciendo aquí por la cucaracha Y es peticiana ¿Artista de qué? ¿Qué hacés? De todo un poco ¿Qué sería eso? Me encanta esa respuesta Es maravillosa esa respuesta ¿Qué hacés? Malabares Hice teatro Danza Ah, mirá Me gusta dibujar Es una artista Muestre ¿Qué? Muestre ¿Qué podrías mostrar, por ejemplo? ¿Bailar? Casi un ¿Que haga una escena con Kiki? Artes marciales ¿Artes marciales? Me muero ¿Cómo sería? A ver Adelante, Thelma Es Mortal Kombat ¿Cómo es artes marciales? Vamos, Thelma Enseñale Enseñale un golpe a Mariana ¿Qué es eso de artes marciales? Ahí Taiki sí, lo que vos quieras Vos me vas a dar a mí, a Rocián Ay, no Resume, no sé cómo sería Ah, mirá la patada Patada voladora, Mariana ya Todo lo que sepas Soler, que no se te... Choco, choco, choco Que no se te escape nada Están todos preocupados Chicos, no sé si el café es lo que había afuera Defensa, defensa A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Si es que estaban dando café afuera Me parece que tenía algo más El micrófono no se le escucha No se escucha Dice que sabe hacer de todo Defensa, Aikido, Mariana Te lo hablo en inglés Ahí tenés en el alámbrico Mariana Bueno, conclusión Para saber hacer de todo Pero mostrame algo Alguito, alguito ¿Sabes hacer las uñas? ¿Cómo podría mostrar algo? ¿Sabes hacer las manos también? ¿Cómo? ¿Sabes hacer las manos? A ver, que muestre un poquito Es que es parte del arte Escuchame ¿Y en qué momento dormís, mi amor? Porque sabiendo hacer tantas cosas ¿Usted cuándo duerme? Por eso soy independiente Y trabajo haciendo Ídola Bien Ídola Me encanta Me encanta que sepamos hacer un poco de todo Eso es genial Vamos con la segunda palabra ¿Sí? Totalmente Mucho trabajo para vos Vamos por la segunda La segunda palabra de la segunda ronda Ok Tiempo 30 segundos Pescado Perdón Pescado Lucuria Pisa Pescado Atún 15 segundos Pisa Caballa 10 Pesadito Pesadito 3, 2, 1 Tiempo 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 La palabra era anchoa ¿Cuál es la anchoa? ¿Me desburran? Es un pescado La del pizza ¿La de la sardina? Normalmente, claro No ¿Y si esto son saladas? Porque están del mar La del vitel ¿Disculpenme? ¿Todo lo que está en el mar es salado? ¿Qué cosas se comen ustedes del mar que esté dulce? No es como tan así Mejor que no Toncho quiere responder Es que no se venísimos acá La palabra anchoa ¿Qué pasa que ustedes discuten? Ah, es que ella tenía que estar acá en la segunda ¿Querés que cambie? Ah, todo está así Estamos escribando a tiempo, ¿verdad? ¿Quieren cambiar? No, ella no quiere Ella no quiere ¿Por qué no querés? ¿Te sentís bien ahí? Te sientes... Pero siempre está bueno cambiar ¿No te parece? Yo las noto desconectadas, Marianita ¿Qué pasa? Porque comemos mucha pizza de anana Y no de anchoa Sí, pero yo no esta Chicas, ¿tú pisas de anana? ¿Qué? Las noto desconectadas a las chicas Me parece que se tienen que abrazar algo Nico dice que las nota desconectadas ¿Cómo se conectan ustedes? Por internet... No, ¿qué? Por internet, por wifi Un abrazo, por ejemplo Un whatsapp ¿Cambiemos? ¿Están seguras? Se pusieron serias, quiero decirles Sí Dale, vamos, rápido Ahí hacemos rotación en vivo Eso... Cambian del lugar, Telma y Sofía Me gusta porque las chicas se sienten como en casa Tranquilos que nosotros podemos estar hasta las 10 acá si quieren No hay problema Cambian así con un movimiento tan lento Tiempo 30 segundos A ver, ¿cómo te va Telma? Muerto Y hambre Película 20 segundos Y hambre Película Terror Vampiro Muerto Zombie ¡Correcto! Muy bien, Sofía Ay, lo malo Mandó muerto Fiambre Ay, lo más Está bien porque viste que uno tiene que decir lo que piensa ¿No te parece? Me salió, perdón Se está muriendo Che, ¿cómo anda el fiambre? Seguida ya está, pata para arriba Vos decís que eres el apretado de fiambre No Vamos por el siguiente tiempo 30 segundos Manicura Uñas Uñas Cutícula Permanente 20 segundos Acrílico Común Esmalte ¡Correcto! ¡Correcto! Vos bailás mientras jugás Mariana, están empatadas con 6 aciertos Entonces, ¿qué pasa aquí? Tienen 2 palabras más y pueden llegar hasta las 8 Marianita, antes de que empiecen las chicas Ojo con las mímicas A los 4 Ojo con las manos Ojo con las mímicas Esmalte Exacto Guarden las manitos en el bolsillo Hoy vino mala Hoy vino mala Primaveral, pero mala Primaveral, pero mala ¿Qué opinás, Mariana? Detrás de esa carita de buena ¿Será la misma? Es mala, dice Tocha ¿Están listas, chicas? Quinta palabra, Mariana Tiempo 30 segundos Esteticista Manicura Estética Belleza Relax Masaje ¡Correcto! Y toma la delantera con 7 aciertos, Mariana Es muy importante siempre tomar la delantera a tiempo 30 segundos Bebida Coca Navidad Sidra ¡Claro! ¡Correcto! Epa, si yo fuese el fabricador de sidra Escuchen, la empresa que hace sidras ¿Qué solo vive de Año Nuevo y Navidad? No, ahora la sidra se toma todo el año Se toma todo el año ¿Quién toma sidra todo el año, compañero? Yo soy fanático Yo tomo hasta febrero Me gustan las cervecerías en las cuales hay sidra tirada Las recomiendo No te puedo creer que hay sidra tirada Sí Es todo un segmento de la bebida Lo que si la sidra caliente Una copa de champán que no era champán era sidra caliente Y te cuento, Mariana, que las chicas han acumulado en esta segunda ronda 8 aciertos que tienen que superar los chicos si es que quieren ganarles ¿Eh? ¿Quiénes juegan ahora, Kikín? Ahora con el equipo 1 Vamos a ver los bailarines de Los Montes Bailarines de Los Montes Tiempo, vamos 30 segundos Cosa Color Moneda Billete Viajar Viaje Moneda Centavo Colectivo Hospital ¡Cortemón! 7 aciertos, Mariana Ustedes sigan usando el cosa, color, objeto que les rinde bárbaro Es como que es para ustedes, no podría ser otra pareja Esa es la cábala, puede ser Es la cábala totalmente Esa es la cábala Me parece que ensayaron Ahí vamos con la siguiente Sí Objeto Color Escuela Guardapolvo Pizarrón Tiza 20 segundos Escribir Cuaderno Tiza Borrador Tinta Tapicera Pizarrón 10 Fibrón Es que es de la época de antes Fibrón La época de antes 5 4 3 2 1 Tiempo Era la otra Era el sinónimo de Fibrón ¿En qué año te regresaste del colegio? 2007 Claro Es de los míos Yo en la época que iba al colegio Era con tiza todavía Ahora en cambio uno entra a las aulas Y hay felpón Esa era la palabra Esa era la palabra Claro Yo no era del felpón Ustedes tampoco eran del felpón De la piedra De la piedra De los chicos Algo Tiempo En matemáticas sí 30 segundos Ropa Abrigo Personaje Detective 20 segundos Colegiala Sailor Moon 15 Uniforme Uniforme 10 Corbata Ropa Pollera Por el poder del prisma lunar Payaso 3 No escuché No escuché 2 Payaso 1 Tiempo ¿Qué pasó acá? Se olvidaron de usar el objeto Cosa color Y entonces la palabra era disfraz ¿Alguna vez se han disfrazado? Sí, muchas ¿De qué se han disfrazado? ¡Cosa color! ¿Por qué se pone color adulto, compañero? No, de buen sentido Participante yo quiero decirle que lo veo medio fucsia Estoy quemado Ah, es eso Mariana tiene que acertar una palabra y se gana a empatar Y si aciertan dos, ganan ¿Eh? Prestaron atención a lo que dijo Quiquín? Sí Con esa voz de buenito y todo Escuchen de nuevo lo que dice A ver qué es, compañero Si aciertan una más, empatan Y si aciertan dos, ganan Todavía tienen tres oportunidades de esta segunda ronda Es decir, que la tensión en este momento es muy fuerte Y vos necesitás tomar más agua, ¿verdad? Ahí está bien Ahí está bien ¿Última vez que se han disfrazado? Anoche Anoche Cosa Color Palo Árbol Ciego Bastón ¡Claro correcto! ¿Sabes que el objeto, cosa, color funciona? No lo dejes de usar No lo dejes de usar Walter y Arturo Es como la entrada en calor de algún profesor de gimnasia ¿Entendés? Les hace falta siempre Walter y Arturo están empatados con ocho aciertos Si aciertan esta, ganan, ¿eh? Bueno, veremos qué pasa ¿Están listos? Listo A ver, ¿de qué se disfrazan? ¿Última vez que te disfrazaste, Walter? Nunca me acuerdo Hace cosas que no se acuerda A ver Walter es religioso O sea, que la última vez que se disfrazó no se acuerda No le sugiero, Walter, que haga ¿Qué pasó? ¿Eso hace Walter? Nuestro sonista está on fire Traslocho también ¡Tiempo! 30 segundos Música Teclado Rismo Bumbia Perreo Reggaetón ¡Correcto! Y ahora sí, Mariana, son los ganadores Los 30 mil pesos Ahora tienen que dedicarle un perreo a esto ¿Otro más? Otro perreo Entre los dos un perreo ¿Se han ganado con esa palabra? Yo que ustedes perreo Vamos, y de paso bailamos el baile del programa Vamos con el baile del programa A ver, Laila, ¿por dónde andás? Laila se los enseña ¡Ah, pero ellos ya están estrenando! ¡Buenadístico! Yo digo que ya vienen de la noche, ¿no? Perreo de ganadores Pulso, pulso Vecto, recta Tiendo, haciendo Veneo, veneo ¡Gueltita! 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 ¡Ah, no! Pero me dejan humillada No, no me parece No me parece Va, y, y Pulso, pulso Vecto, recta Tiendo, haciendo Veneo, veneo Veneo, veneo Arturo lo ve a medio duro Lo dan todo, lo dan todo Lo dan todo ¡Me encantó! Maravilloso Un aplauso muy fuerte para las chicas también Este equipo que lo ha dado todo Telma y Luis Increíble Y ahora sí Presten atención ustedes Equipo 1, equipo de varones Porque Kikín tiene una propuesta para ustedes Llegó el momento Les vamos a hacer una oferta que no van a poder rechazar Tienen la posibilidad de jugar una ronda relámpago Por 70 mil pesos Una palabra, 30 segundos Tienen que acertar y se llevan, no 30 mil 70 mil pesos Pero, si no aciertan, se llevan solamente 15 mil ¿Qué prefieren? ¿Qué querer? ¿Qué pensar? Sí, bueno, venimos de lejos, así que... Vamos por todo ¡Se la juegan! ¿Viniste de lejos? No, de acá a la vuelta Se la juegan, ¿eh? ¿Es algo así como vengo de lejos? Se la juegan por 70 mil pesos, Mariana Ya que cuando Nico dice bienvenidos a la Argentina Digo, capaz que tenemos acá un participante internacional Que se ha tomado un avión para venir acá Hay que aprovecharlo Entonces, ¿van a jugar los 70 mil? Sí, sí Bueno, tensión en el estudio ¿Qué van a hacer si ganan? ¿El asado? El asado El asado El asado para todos ¿Ah, pero es para todos? Sí Y mañana no vamos a trabajar Ah, mañana no trabajamos Avisamos de la hora que mañana no trabajamos ¿Aquí la productora es? Estamos avisando en vivo al encargado que no vamos a trabajar ¿Al encargado de quién? Acá ven a hacer El encargado nuestro Nuestro jefe Nuestra jefa Lo llamemos Le digamos nombre y apellido ¿Cómo se llama? Podría ser, ¿no? ¿Cómo se llama? Mabel se llama Mabel Torres Mabel Torres Los chicos si ganan 70 mil pesos Ya estás avisada Mañana no trabajan, ¿eh? ¿De qué trabajan, chicos? En una empresa de telefonía Ah, mira Personal Personal Chivio, chivio Chivio, chivio Sí, cuando dijiste a todo el equipo Walter empezó a contar así con la mirada Uno, dos, tres, cuatro ¿Esto es verdad lo que están diciendo? ¿O simplemente lo están diciendo para que nosotros pongamos ahí una palabra fácil? ¿De qué? Digo, esto de que nos vas a invitar a todos un asado No, en serio 100% real, no fake Laila está armando el grupo de Whatsapp Está todo bien Laila ya está armando el grupo, ¿eh? Ya está enviando la banda de mi teléfono Para armar el grupo Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Pero escuchen, ¿y si pierden, qué pasa? Hacemos una soma chica Se llama 15 Lo hacen igual, lo hacen igual Quiero decirles que tienen que decir en este momento que era una broma Porque después, todo lo que sale en televisión es verdad No, no, para nada ¿Estás? No, confío en el equipo Ahí va Ah Nos vamos a escrachar Y el que tenemos que lucha, lucha, sacale fotos y lo escrachamos después Lucha Filmagen, dicen que si gana nos invita a sábado Bueno, atención Mariana, atención en el estudio porque jugamos Ronda Relámpago por 70 mil pesos ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? Que no se me lo... Duble Bloqué No te me bloques No te me bloques Bueno, dale No lo tomes nada personal Bueno Si no sabes qué decir Decís cualquier cosa y lo seguimos reventando Si estamos hablando con términos de telefonía No te me bloque, no lo tomes nada personal Está muy bien Claro, claro Claro, claro, claro Nada, claro Los chicos que se han tomado dos litros de agua en el juego Me han dejado sin agua todo el equipo, quiero decirles Tiempo 30 segundos Algo Fotografía Enfermedad COVID Refrío Gripe Síntoma 20 segundos Dolor Fiebre Cabeza Mocos Refrío Síntoma Enfermedad 10 Gripe Enfermo Mocos 5 3 1 10 ¡Bravo! Han perdido los 70 mil Pero se llevan solamente 15 mil pesos ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Era difícil Hoy estoy bastante resfriada Incluso me di sopado Y tenía unas ganas de ¡No! Pero no lo podía hacer Porque digo, capaz que les digo Hay que avisarle a Mabel Que mañana sí van a estar yendo al trabajo No, no, tampoco Tampoco Han ganado 15 mil pesos Ahí entra el cheque Mariana Ahí lo van a recibir los chicos Walter, acercate Yo estoy haciendo cálculos Para saber si le va a alcanzar o no Para el asado Claro, los 15 mil pesos Tiene razón Laila No les va a alcanzar por invitarnos a todos Chicos Queremos decirles que ustedes disfrutan eso ¿Sí? No sean tan generosos Y gracias Eso se agradece Sí, obvio Se agradece Mis compañeros Nadie está de acuerdo con lo que yo acabo de decir Concho sobre todo Todos me dicen Pero no, Mabel Nosotros queremos Un aplauso muy grande para los chicos ¡Bravo! 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 Nos vamos a una pequeña pausa Muy, pero muy cortita Quédense ahí Porque ya lo vi Esta es un papitirrumbi Buena persona Los voy a enseñar a desfilar Y vamos a hablar un montón de cosas con él Con el gran Hernán Drago Dale que ya voy a ver Enseguida volvemos con Número Oculto también Quiero una chica Quiero una gal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa Y por supuesto que se sepa Mañana ayer Quiero una chica Quiero una gal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa Más arma que más Trabajo en azul ¡Vas a ver! Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que se sepa Y por supuesto que se sepa Mañana ayer Quiero una chica Quiero una gal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que se sepa Más que más Quiero más que más ¡Vas a ver! ¡Corte! ¡Vamos con otro y rápido! Tráiganme algo para el dolor Gracias Hola Chueco ¿Cómo va? ¿Cómo dolió eso? Pero vos sos ¿Qué está pasando? No, tranquilo, tranquilo Soy vos Pero el del 2021 Y te vengo a evitar Años de dolor Cafirol Cápsula blanda Cápsula blanda Para un número uno El analgésico número uno Cafirol Plus Tecnología líquida En cápsulas blandas Yo tomé Agarol Pure Y hoy vengo por mi certificado de liviandad Me siento muy liviana Nunca me había sentido tan deshinchado Agarol Pure Nacional por la provincia de Tucumán Lista 197A Un futuro diferente Acuerdo Federal El Senado lo necesita a él ¡Basta de periodismo en Tucumán! Ricardo Busi Precandidato a senador Lista 181A Fuerza Republicana Votá Juntos para construir Lista C C de construir C del cambio Recordá Lista C Ahora es Lista 502C Juntos para construir Germán Alfaro Beatriz Ávila Precandidatos a senadores nacionales Distrito Tucumán Juntos por el cambio Entre ellos No hay grietas ante el FMI Nos unimos para hacer tercera fuerza Y enfrentar el ajuste en todo el país En Tucumán Alejandra Reyes Diputada Nacional Lista 503A Frente de Izquierda De Trabajadores Unidad Llega a Telefe Erkay Vas a cumplir con nuestra venganza Abuela te lo juro Yo vengaré a mi familia Reyyan Sadoglu La buscó Pedimos a Reyyan Para que sea la esposa De nuestro sobrino Miran ¿Por qué razón no me quieres? La sedujo La enamoró ¿Qué debo hacer para que confíes en mí? Poner un columpio en el cielo Está bien Lo haré Todo para vengarse de su familia Nuestra historia termina Garra y llanza doblo Ahora está arrepentido Y ya no hay vuelta atrás El cielo es testigo de mi odio No olvidaré lo que me has hecho nunca No voltees Esto se terminó No estoy aquí para ser tu enemigo Muy pronto Erkay El dolor de un amor imposible Por Telefe Quiero dejar de una parte de mí Llega a tu show favorito Tu show favorito de los dominios La verdad Lo que pasa detrás de cámara Nos divertimos un montón Haciendo este programa Mariana Absolutamente Quiero ir con la tribuna Tribuna ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Vamos Amo la tribuna Hoy tienen energía Un power Nico A ver si vas con ellos Y charlas un rato Me meto a la tribuna Mariana Me hicieron señas Que cuando aparezca nuestro invitado Se van a desmayar Están expectantes A ver Quiero ver ¿Quién es la más ansiosa O el más ansioso Por ver al invitado? Me encantó Allá Mirá Acá abajo Allá ¿Usted también está ansioso? Allá Mirá Perfecto ¿Sabés quién viene? Sí Ya veo que me digan No, no sé A ver Roxana Usted Usted está ansioso Él te ama Mariana Yo lo sé Te amo Sí, acá los dos estamos ansiosos Nos vinimos de Aguilares Ah, de Aguilares De Aguilares Soy tío de Cami Palina Un beso, Cami Un beso, beso, beso Bueno, ¿quién más? Bueno, todos ansiosos Así que prepárense No quiero que se desmaye nadie Nadie Yo tampoco sé si me voy a desmayar Cuando lo vea Ah, yes Pero atención Porque nosotros primero Lo que tenemos que hacer Es contarle a la gente Las buenas noticias De la caja ¿Te parece, Kikín? Así es Y como cada semana Beneficiamos a una fundación Y vamos a ver Lo que pasó esta semana Porque hace un par de programas Que ya empezamos a ir nosotros A visitar Y a llevar El obsequio La donación Para cada fundación Y esta semana Visitamos La fundación Autismo y Discapacidad Tucumán ¿Vamos a verlo? Dale Vamos de paseo Pip, pip, pip En un auto nuevo Tenemos móvil nuevo De un domingo jugado Y estoy Re que te feliz Ustedes en casa Deben estar preguntándose Mariana ¿Dónde está? ¿A dónde está yendo Mariana? ¿Saben a dónde voy? A la fundación De Discapacidad Y de Autismo De Tucumán A cumplir sueños ¿Me acompañás? Es que debería poner Tercera, ¿no? La gente nos reconoce Esperá que entre la segunda Nomás Contanos el motivo Que te ha movilizado A abrir esta fundación Bien Esta fundación Básicamente tiene Tres años Y algunos meses Ya es nuevita Y me movilizó mucho Ver la necesidad De la gente En el hecho De que había Mucha demanda De parte De algunos sectores Más vulnerables De nuestra sociedad En cuanto a sus niños Con posible Trastorno Del espectro autista O bien Que ya tenían El diagnóstico Pero no sabían Cómo llegar A los tratamientos Yo soy la llorona Y ya me estoy emocionando Sí Bueno, llores, llores Hace bien Hoy ya somos 250 personas Con nueve filiales En la provincia Y una filial En la provincia De Frías Así que trabajando A pulmón realmente Y nuestro lema Es siempre decir Bueno, no nos basemos Tanto desde el punto De vista científico Para hacer el abordaje De los TEAS Dentro de la fundación La parte humana Es fundamental El saber contener A los papás A las familias El darle la posibilidad De ser oídos Para ellos De que puedan elaborar Ese duelo Porque un papá Que recibe un diagnóstico De autismo También sufre El impacto De decir A la pucha Entonces tenemos Un equipazo De gente Pero yo bueno Digo siempre Que si no fuera Por el voluntariado Que es el alma mater De toda fundación No existiría esto ¿Cuál es el rol Que cumplís Y qué es lo que haces Particularmente? Bueno, yo coordino Digamos, superviso Un equipo interdisciplinario Que está a cargo De tratamientos Y diagnósticos Hacemos tratamientos Y diagnósticos De las diferentes Discapacidades No solo de autismo Y bueno Estamos totalmente preparados Para acompañar A esas familias Y a esos niños En su crecimiento Siempre buscando La independencia De un niño Nosotros como filiales Lo que hacemos Es reproducir Las mismas actividades Que estamos realizando Acá en el sede central En otras localidades Hay gente que nos debe Estar mirando En este momento Y debe querer Venir y acercarse A la fundación ¿A dónde puede venir? San Juan 269 Los esperamos acá Tenemos horarios De mañana y de tarde También les invitamos A sumarse al voluntariado Es muy lindo Todo lo que se hace Ayudar siempre Suma Y nos enriquece Un montón como personas Gracias Mariana Porque esto Realmente nos llena De alegría y satisfacción Agradecer a la Caja Popular Al programa Justamente la Caja Popular Por habernos Seleccionado Para esta semana A los efectos De recibir Tremenda donación El autismo No es una enfermedad El autismo Es una condición de vida El autismo Es para toda la vida Si nos miramos todos Desde la neurodiversidad Todos somos diferentes Y todos somos seres únicos Apostemos a una sociedad Mucho más inclusiva En beneficio De todos estos niños Con autismo Seamos tolerantes Y amigables El mundo es para todos Gracias Esto del mundo para todos Son palabras que Todos merecemos La misma calidad Y la misma cantidad De oportunidades Sin embargo Somos conscientes Que vivimos Un mundo Donde hay muchas Muchas desigualdades Y nosotros Desde aquí Desde el programa Tratamos de De combatirles A esas desigualdades Y tratamos Siempre de ser Una cadena Porque entre todos Consideramos que Ponemos nuestro granito De arena Vos que estás del otro También lo ponés Y seguramente Podés preguntarte ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para ayudar A esta fundación? Yo lo hice Yo me pregunté Y las chicas Me decían ¿Sabés qué es lo que Más necesitan Nuestros chicos? Tener trabajo Porque el trabajo Dignifica El trabajo Nos hace sentir Que vamos bien Del trabajo Aprendemos El trabajo Nos da una rutina Nos hace saber Que de lunes A tal hora A tal otra Vuelvo a casa El trabajo Nos da un sueldo Entonces La mayor ayuda Que podés vos Aportar Que estás mirando El programa Es comunicarte Con esta fundación Y brindarles Trabajo Ellos además Te van a brindar Un montón de cosas Y cuando hablo De ellos Me refiero A esta cantidad De chicos Con capacidades especiales Les mandamos Un abrazo Muy pero muy grande Muy muy grande Y nosotros Como cada domingo Vamos a seguir Contribuyendo Todo esto es posible Gracias a la Caja Popular De ahorros Nosotros somos En este caso El vehículo Porque formamos ¿Cómo fue manejar El móvil Mariana Estuviste manejando La camioneta De un domingo jugado ¿Qué tal? ¿Les gusta Que tengamos una camioneta? Le tenemos que poner Un nombre Quiero decirle compañeros Porque yo decía El batimóvil No, pero el batimóvil Ya existe Puede ser un domingo móvil Puede ser Un domingo móvil Bueno, le ponemos El nombre que sea Pero a mí me encantaría Que algún día Vayamos todos Sé que la fundación Que vamos a beneficiar Ahora Es una fundación Que amerita En lo particular Que vayamos todos Así es Esta semana Vamos a visitar Y va a recibir La visita De la Caja Popular De ahorros Y de un domingo jugado La fundación De veteranos De Villa Santillán Ellos se encargan De promover El deporte Para prevenir Y para mejorar La salud En niños Adolescentes Y adultos A mí me parece Maravilloso Que vayamos todos Les comentaba La producción Un ratito Cuando me enteré Cuál era la fundación De deciros Vamos todos Vamos a jugar ¿No? Sí Que lindo Hablamos de la igualdad De condiciones Todos juntos Hay diferentes edades Diferentes gustos Pero todos Corriendo bajo una pelota Ahora sí Es el momento A ver Yo quiero ver los suspiros Quiero ver cuánto van a gritar Porque están enloquecidos Están enloquecidas La tribuna está esperando Nuestra invitada Ella está acá No Lo tenés ahí Ella está ahí Claro Ella está ubicada En su lugar ¿Lo presentamos? ¿Tienen ganas? ¿Tribuna Tienen ganas De conocerlo? ¡Sí! Claro que tienen ganas Vamos a presentarlo Quiquín Porque yo no veo Las horas de conocerlo Hoy vamos a recibir En nuestro link A una figura De la televisión De las pasarelas Además Trabajó para marcas Internacionales Tiene un metro ochenta y ocho De pura belleza Talento Carisma ¿Querés conocer De quién se trata? Vamos a ver este video Vamos A ver Hola ¿Qué tal? Chicos Adelante Por favor Tengo la típica tía En la familia Qué lindo el nene Vos tenés que ser modelo Y con el tiempo Igual fue medio casualidad También Conocí a una chica en la calle Un día la fui a buscar A su agencia A su trabajo Y resultó ser una agencia de modelos Me vio a su manager Qué bárbaro ¿No? Cuando tiene que ser ¿Ves? Ahí está en el monte Ahí está en el monte Hernán ¿Lo ven en el monte? Miren cómo está En el campo Campo adentro No, no, no la quiero Mirá, cansa y todo Es muy completo Déjame atado a este amor Ahora sí Tribuna Lo recibimos con gritos Y aplausos con nosotros ¡Hernan Dragoza! ¡Hernan Dragoza! ¡Hernan Dragoza! ¡Hernan Dragoza! ¡Hernan Dragoza! ¡Miren lo que es, chicas! ¡Chicos! ¿Cómo salió Chayán? ¡Están todos enloquecidos con muchas ganas de conocer! ¡Qué lindo! ¿Cómo? ¡Están todos enloquecidos con muchas ganas de conocer! ¡Es una maravilla! ¡Me encanta! ¡Me encanta la energía que hay! Gracias por el recibimiento, gracias por el tape ¡Me encanta! Yo siempre que vengo acá a la provincia lo primero que me surge es gracias es un lugar que yo visito hace muchos años y siempre me han recibido con cariño con los brazos abiertos ¿Cómo no recibirte así, no? Sí, cuando veía el tape recién de presentación lo de Susana Jiménez hace... ¡Me salió como! Vamos a sentarnos así, charlamos un poco, ¿te parece? Sí, por favor ¡Me invitamos a Lili! ¡Gracias, gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué alegría de tenerte aquí! Estamos esperando que te cuentes un montón cuando nos dijeron que ibas a venir a desfilar ¿Algo tenés con Tucumán, no? Porque siempre es una provincia que elegís Mirá, primero empezó... La primera vez que creo que pisé esta tierra fue hace 27, 28 años, hace muchos años De hecho, cuando entro y en el desfile mismo de hoy que hay chicos y chicas de 18, 20, 22 años y yo ya estaba desfilando en este mismo desfile que se hace o en desfiles que se hacían en aquella época y parece, no sé, como que pasaron en 5 o 6 años pero cuando pienso en todos esos recuerdos y eso es lo que me ata un poco, digamos que esta provincia junto con otras y clientes que tengo acá que se han transformado en amigos porque el desfile, mal que mal, puede durar una hora media hora más, media hora menos pero hay vuelos, hay charlas, hay cenas vieron crecer a mis hijos en el medio porque imagínate que a 27 años me pasó la vida en el medio entonces, me agarro desde ahí son provincias que tengo muchos recuerdos y cada vez que me convocan ojalá que por una cuestión de agenda pueda ir porque me divierte pero mismo con Nico, con chicos que yo veo hace muchos años O sea, le sabes hasta los nombres veo que está Roxana, tu dermatóloga Sí, también Sí, sí, es un fenómeno Roxana también esta mañana estuve en lo de Roxana también por eso te digo, ya excede la pasarela o excede un programa de televisión es un cariño que tengo y ojalá puedan pasar otros no sé si veintipico porque yo me quiero retirar un poquito más temprano que veintipico ¿Pensás en eso, en esto de retirarte? ¿Lo pensás? ¿En algún momento se te pasa por la cabeza? Digo, no, ahora que estamos hablando de esto Lo tengo decretado, no, pensado Sí, sí, yo me quiero retirar joven dentro de todo Yo empecé muy joven a trabajar empecé a los 16 este año cumplí 30 años trabajando ya en el rubro de la moda la imagen, la comunicación, que me encanta pero aspiro a retirarme joven yo tengo la suerte de saber quién soy y qué quiero entonces, no es que, bueno, no sé, en 10, 15 años veré no, yo sé dónde quiero estar, me quiero ir a vivir ¿A Bariloche, pues, eh? Sí, sí, a Bariloche, me quiero ir a vivir allá es un lugar que yo amo, que frecuento hace 20 años que voy muy seguido para allá y es una cuestión, yo en realidad amo mi país amo mi trabajo y amo cada rincón yo podría vivir tranquilamente bueno, acá he venido también 6, 7 años consecutivos a la apertura de temporada en Tafí es un lugar que amo, que también tiene no voy a decir nada nuevo, ¿no? pero nosotros los que venimos por ahí con los ojos de Buenos Aires y el smog y la contaminación es la urbe, ¿no? esa cuestión así de la ciudad claro, uno cuando llega ahí y después esas curvas maravillosas y va entrando al valle decís mmm, te baja, te baja, ¿viste? y yo tranquilamente podría estar elegí Bariloche porque ya tengo amigos tengo familia también allá entonces digo, bueno, iré, pero si me tengo que ir mudando o quedarme 3 meses, a lo mejor 3 meses en Tafí ¡Apa! oiga, puede ser, porque no me encanta es un lugar que me encanta tiene magia ¿Qué pasó cuando veías este videíto en el tape ahí de tu momento cuando le contabas a Susana? ¿Cómo es que te iniciaste? ¿Qué recordás? Todo, yo recuerdo todo recuerdo todo recuerdo ese living recuerdo cuando me inicié a los 16 años cuando me llegó la primera propuesta mi primer desfile mi primer desfile fue un desfile en un boliche en Adrogué, allá en Buenos Aires de la mano literal de Daniela Cardone para los más chicos Daniela Cardone era una top model en aquel momento y yo tenía que cerrar la pasada con ella de la mano y era un desfile temático y ella estaba vestida de diablo y yo de ángel entonces ella me da la mano imagínate yo tenía 17 años en aquel momento y yo temblaba y ella me dice ¿Tenés frío mi amor? me dijo, te cuento de miedo le digo, me repile y encima con vos le digo, bueno, yo te voy a cuidar me dijo y llegamos ¡Ay, ay, ay, ay! llegamos a la... yo se lo conté a Daniela esto hace 10 años esto, imagínate, fue hace 30 años hace 10 años yo la frecuenté en ella en trabajos, en vuelos y cosas que hemos coincidido y se lo conté y cuando llegamos a la punta de pasarela ¿Nesto te voy a cuidar? claro, no tuvo mejor idea que hacer el acting que era consecuente a un ángel y a un diablo y me empezó a abrazar y me empasó y dije ¿Y vos? me apichoné como un pollito me apichoné igual, sí, traté como como que acá no pasa nada y volví y dije mamita pero lo disfruté igual me gustó y ahí me di cuenta que dije bueno vamos de a poco sin grandes expectativas a ponerle fichas a esto y a tratar de profesionalizarme y ahí fue cada cosa un poquito más y cada cosa y ahí fue llevando todo esto y cuando miro todo lo que pasó pasó el living de Susana muchas y muchos viajes y mucho mucho muchos, muchos clientes yo hice más de 180 comerciales para todo el mundo de los cuales muchos fueron a Argentina pero he hecho más de 120 viajes por muchos lugares del mundo que me han recibido en locaciones que digo ¿qué hago yo acá? ¿cómo terminé haciendo? una vez fui a al Amazonas colombiano a un lugar que se llama Leticia a hacer fotos y eso creo que fue el viaje más, no sé más loco que tuviste más loco, sí, más loco si no sabía cómo titularlo pero fue más loco había una Bogotá de Bogotá un avión interno y después una avioneta a la isla amazónica ¿y a qué ibas a ir a hacer fotos? iba a hacer una campaña de calzoncillos de ropa interior pero era bien autóctono entre unos pantanales que había ahí con anacondas y no sé qué y por mí no te puedo explicar lo que era y nos llevaron dos horas después de esa avioneta que atravesó una pista clandestina o de tierra y no más como se podía nos llevaron dos horas de ship hasta una choza donde pasamos cuatro o cinco días en la producción y al segundo día se largó te digo ¿para qué les ponen techo si es lo mismo que están intemperie acá? llueve igual animales salvajes ¿estás casando de noche? vos estabas durmiendo y de repente se escuchaba se quedó acá me despertaba y no sabía dónde estaba y la vida te ha ido sorprendiendo y vos sos un hombre se te ve que también te deja sorprender o sos de los que te gusta tener como todo controlado Hernán yo creo que el equilibrio no soy extremista me gusta mucho más tener las cosas controladas soy muy organizado pero el factor sorpresa juega no siempre yo no te voy a decir a mí no me digas yo prefiero improvisar me gusta mucho improvisar frente a las cámaras descontracturar eso sí pero tener una base y dentro de todo eso jugar y organizarme soy muy organizado con las fechas con los horarios de los vuelos de los micros de la agenda de la vieja escuela no tengo la agenda en el celular ah tenés la libreta la libreta la libreta que la llevo conmigo old school está en la habitación pero vamos a buscarla para pispear Hernán dijiste algo que me pareció súper interesante como esto yo sé quién soy ocurre que muchos no sabemos todavía quiénes somos ¿no? y hay algo que he leído tuyo que es algo así como que te habían pedido en su momento una foto de superhéroes para un casting y a vos como que habías pasado a la siguiente etapa pero sin embargo contale a la gente ¿por qué dijiste hasta acá? todavía todavía mucho porque a mí de esa cara no es para superhéroes no todavía claro todavía muchos muchos que me siguen hoy recibió un mensaje también no sé esos mensajes que te mandan por las redes sociales pero una chica que estaba como enojada Hernán te lo pregunto en serio chabón me dice ¿qué hacés bailando acá o poniéndote una peluca en el programa de Guido? vos tenés que ir a Hollywood ¿qué hacés acá? me pone estaba enojada ella y en ese contexto hace muchos años yo hice un casting desde Argentina que cuando fui vi que había grandes referentes de la Argentina modelos y gente muy viste muy preparada muy profesional yo este casting algo raro hay acá yo no sabía bien que era sabía que era un casting internacional para protagonizar algo afuera y ahí me enteró que era para superhéroes de 100 chicos que se presentaron en Argentina yo que he seleccionado un 5 de los 5 que el único seleccionado y me tenía era para para protagonizar para protagonizar la nueva serie de Superman ah bueno internacional era yo cuando me enteré no te digo que me apichoné porque yo inflé el pecho y dije voy y dije no pero ¿sabes por qué? porque y me iban a mandar a través de la agencia me iban a mandar un pasaje que el casting final el casting final se hacía con 10 preseleccionados de todo el mundo yo iba en representación acá en Argentina con 10 posibles Superman y entre esos 10 se elegían a uno y el casting se hacía en Nueva York y yo dije no conozco a los demás yo si voy voy a tratar de dar lo mejor me tengo fe como siempre pero no es mi sueño yo ponerle que en el mejor de los casos quede ¿qué me voy a poner? yo voy a protagonizar yo no soy actor no me... y tampoco es que iba a volver y seguir con mis desfiles acá sí una vez protagonicé Superman una vez y ahora no ahora estoy acá desfilando me iba a quedar ahí en Hollywood pero dije proyecté yo no sueño con ser artista o protagonista de Hollywood digo yo pensaba tener una familia acá estaba bien con mi trabajo me gustan mis amigos me gustan mis viejos dije ¿qué me voy a ir a hacer para allá? es valiosísimo lo que estás contando porque hay mucha gente las posibilidades en la vida a veces son muchas ¿no? y esto de saber decir en qué momento sí en qué momento no ante una posibilidad que te imaginás puede ser el sueño de cualquiera pero sin embargo vos dijiste esto no es para mí pero eso tiene que ver con lo que te digo cuando uno sabe cuál es el norte vos podés ir zigzagueando en esa línea pero sabés hacia dónde vas y en ese sentido yo creo que las cosas que me ayudaron más en mi carrera que muchas mamás o chicos me piden consejos a mí porque son carreras difíciles atípicas porque son muy pocos los que logran sobre todo hombres los que logran trascender y vivir del modelaje entonces ¿cuántos son? ¿cuántos serán los de tu edad? no, acá en Argentina o ni siquiera de tu edad 3 toda Argentina 4 hay muchos chicos que hicieron sus armas acá y se fueron y viven afuera de esto afuera tenés más mercado es más profesional si se quiere pero estás afuera estás a 10.000 kilómetros en Europa de tu casa no ves crecer a tus sobrinos no estás en los cumpleaños de tus padres o de tus seres queridos entonces yo la gente o por ahí estos chicos o las madres que me dicen mirá a mi hijo se le metió una idea loca en la cabeza quiere trabajar de modelo que le gusta y yo le digo pero bueno si hacés una carrera como la de Hernán tal vez sí pero ese ambiente mucho no me gusta y yo siempre lo voy a defender porque a mí me dio todo pero supe mucho decir que no 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 hay muchas promesas falsas mucho no te trajo a donde estás hoy sí 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 porque él sí es fácil cuando te prometen querés entrar a te hablo hace 15, 18 años querés entrar a gran hermanos famosos te propusieron sí pero te estoy hablando el que entró Amalia Granata el único creo que se hizo no sé después si se hizo otro y la verdad que no a costa de qué dijiste vos claro de exponerme porque aparte que te puede dar eso y bueno después estar en una obra de teatro a lo mejor convertirte en un personaje mediático y yo no me consideraba eso yo dije voy a ir por otro lado de a poquito pero con base sólida fui cada vez un poquito más y el común denominador que también aprovecho a agradecerle a Gaby a Vianni también es el respeto siempre porque yo a esta gente que me pregunta le digo me dicen muchas veces mi hijo mide un metro noventa tiene ojos claros no hay respingada está lleno está lleno chico mirá mirá un metro noventa miren bueno ahí tenés un caso hay casos por todos lados lo que digo lo que hace la diferencia es te citan a tal hora llega a tal hora en los castings te piden tomen tomen ¿no? porque estás siendo muy generoso con lo que estás compartiendo ¿qué ha pasado a mí? yo iba a los castings veía el pedido por grilla para presentarse decía camisa negra pantalón azul zapatos negros y yo vi a otro y digo che pero yo estoy equivocando los chicos me decían negro celeste lo mismo si el director te quiere te va a elegir igual no yo ya no yo ya no porque después ese mismo lo citas a las 8 bueno 8 9 lo mismo de eso sí para toda la vida lleno lleno de eso lleno de eso yo creo que son las cosas que en mi profesión y en cualquiera son las que le aconsejo a mis hijos también digamos y son las que yo creo que me fueron limpiando y allanando un poco el camino de las desprolijidades que hay por ahí ¿cómo es que llegaste a ser compadre de Yuya? eso porque mi ex ella es productora de televisión trabajó muchos años en Telefe produciendo el programa de ella también como asistente después distintos sectores fue ocupando y ahí se hicieron muy amigos yo no la conocía a mi ex en ese momento y bueno yo cuando empecé a estar en pareja con ella ellas eran muy amigos nos empezamos a frecuentar íbamos de vacaciones juntos todo y cuando mi ex quedó embarazada medio que decantó decantó quién iba a ser la madrina nosotros pensábamos decírselo pero ella vino una escrita me imagino que yo iba a ser la madrina dijo ¿no? ella propuso a Yuya ¿les propuso a ustedes? sí ¿y siguen así vinculándose o no? lo estamos viendo en tu cara me suena haciendo Hernán interpretando a Yuya te divertís un montón ¿no? sí yo me divierto en la vida me divierto mucho la vida me ha dado mucho también nada es tan grave como en este formato igual yo me ponía muy nervioso porque era una de mis primeras apariciones así prime time de telefe y yo no era nada y lo dio un presente no soy nada de lo que se requiere en ese programa y todos los demás sí yo no soy cantante no soy bailarín no soy actor no soy imitador ahí el que menos eran esas cuatro estaba Coqui Ramírez sí Pichu que todos imitadores todos cantantes yo era un cara rota que me ponía una peluca y hacía lo que se podía pero eso también a la gente le ha gustado sí sí por eso yo he tratado de ubicarme en otro lugar y decir bueno esto no lo puedo dar porque no tengo este talento voy por el lado de lo cómbico y es lo mismo que haces con Guido también sí es divertido a ver mi premisa es divertirme yo después masivamente la gente lo tomó y está buenísimo pero porque porque hay una naturalidad yo no tengo miedo si en un ida y vuelta con Guido si yo salgo ganando si salgo empatando salgo perdiendo y siempre está garantizado que es un juego sano y eso es maravilloso este es el famoso si vos te divertís la gente se divierte no funciona siempre así no es uno más uno es dos funcionó en este caso por eso siempre que me pongo agradezco porque es lo que me ha pasado los últimos dos años más allá de mi trabajo que te digo que es el que hago hace muchos años es maravilloso lo que la gente me ha dado estos últimos dos años es maravilloso eh chiquito de 3, 4, 5 años y abuelas de 90 y todo lo que hay en el medio cartas y mensajes la gente que te ve seguramente no ve en casa a una persona hermosa una persona muy con mucha claridad no muy seguro de quién es sin embargo hay como una cuestión tuya de cuando eras muy niño y por eso me parece importante porque yo creo que que la televisión es para pasarla bien para pasar un buen momento pero por sobre todo también para educar que pasó con ese con ese niño con ese joven que sufrió bullying mira mientras yo te cuento un segundo me gustaría si es que a tiempo si no no hay problema yo tengo posteado mi instagram una foto que van a tener que ir un poquito para atrás donde yo puse por el día internacional del bullying hay una primera foto mía donde yo estoy a los 14 años gordo obeso como era y vos deslizais y hay una foto 3, 4 años después de ese gordito y otra 30 años después y esto fue hace 2 años y hay un texto muy interesante en ese sentido yo no lo olvido a ese gordito me enseñó todo me enseñó sobre todo el respeto que nadie es más que nadie tengas 20 kilos de más o la panza marcada yo lo entendí porque estuve del otro lado del mostrador lamentablemente la sociedad muchas veces es muy hipócrita en ese sentido porque al yo haber estado del otro lado vi también como me trataron diferente cuando yo tuve un cambio físico pero yo sentí el otro trato también entonces ojo que la gente es muy hipócrita este como te ven te tratan pero no de yo siempre soy de primero adentro y de hecho mi gran cambio frente al espejo surgió así me cansé del bullying de la burla y dije no tengo muchas opciones en la vida así como viene planteado esto o termino con un mambo en la cabeza tirado en la esquina con una jeringa o yo cambio esta ecuación y soy quien quiero ser por supuesto fui por la segunda opción primero fue la decisión el cambio interno y después al muy poco tiempo que eso es lo que yo posteé el espejo me devolvió otra imagen y el mundo me hizo así imaginate que yo con 14, 15 años teniendo 20 kilos de más no habiéndome desarrollado todavía jamás pensé en decir yo un día voy a ser modelo y voy a hacer 200 comerciales para el mundo y me van a presentar en lo de Susana Jiménez mira fui calladito haciendo mi camino a poco y la vida me regaló muchísimo pero por qué porque no me olvido lo reivindico y traigo esos valores y ahí es donde yo voy a la gente a decirle porque hay mucha gente que está pasando todavía por eso de los dos lados del mostrador el papanata por ser educado el perejil que hace el bullying y el que está en su casa creyendo que la vida es como dice ese perejil yo les digo con el diario de mañana que no que la vida es como ustedes quieren cuando dejan las excusas de lado y buscan sus sueños Hernán te quedas aquí porque vamos a disfrutarte vamos a reírnos juntos con vos te vamos a pedir otros tips y otras cuestiones nos vamos a una pequeñita pequeñita pausa que ya volvemos en seguida volvemos con un domingo jugado y tenemos un llamado por cien mil pesos ¡claro que sí! Hernán la sabe esta si la querés cantar con nosotros ya da la canción Hernán la sabe las canciones mis felicitaciones qué lindo hay que estarán lo que posteas ¡Bien! ¿cómo te va? ¿para que yo vea? puede que no ¡me me está grabando! Llegó el nuevo Pervinox desinfección en aerosol. Su fórmula única con alcohol y un potente bactericidad. Elimina en solo 30 segundos virus y bacterias. Y ahora Pervinox en aerosol en formato familiar. Más contenido, más protección. ¿Qué diferencia existe entre una crema de mil pesos y una de cinco mil? En Laboratorios Vago queremos abrirte nuestra crema. Vagovit facial como todas las cremas, tiene una base de agua y aceite. Prolifting combina en un 5% ácido hialurónico, vitamina A y vitamina C. Sus texturas únicas permiten que los activos penetren profundamente en la piel. Además los controles de calidad farmacéutica aseguran su eficacia. Vagovit Prolifting crema y serum transformador intensivo de la piel. Cano Silvia, Cano Silvia, Cano Silvia, Cano Silvia, Cano Silvia. Cano Silvia, Cano Silvia, Cano Silvia, Cano Silvia, Cano Silvia. Juntos con Cano. Y la Silvia. José Cano, Silvia Elías, al candidato a senador nacional y diputada nacional por Tucumán. Cambiamos juntos. Lista 502 a... Los Macris y los Fernández han llevado a millones de trabajadores a la pobreza. El régimen político está completamente agotado. Nosotros, Política Obrera, impulsamos una asamblea constituyente, libre y soberana, para transformar al país sobre base socialista. Soy Florencia Guerra, tengo 30 años y soy abogada litigante. El ejercicio de mi profesión me dio la oportunidad de ver de cerca las desigualdades en las que viven los tucumanos y tucumanas. Por eso, decidí involucrarme, para frenar a los que siempre deciden el beneficio propio a costa de nosotros y de nuestro futuro. Soy Florencia Guerra y necesito que también te comprometas y me acompañes. En estas elecciones, elegí distinto. Frente Amplio por Tucumán. Superemos la grieta. Florencia Guerra, precandidata a diputada nacional. Federico Maso, precandidato a senador nacional. Lista 504 a Frente Amplio por Tucumán. Basta de mentiras. Vamos con la verdad. Otá Valores. Otá Vita. Frente Grande. Lista 41. No echemos a perder el esfuerzo de los tucumanos que levantaron viviendas para que la desidia las haya dejado vacías. No a la red de elección de Mansur. Carlos Roque Jiménez, precandidato a senador nacional por la provincia de Tucumán. Lista 197A. Un futuro diferente. Acuerdo Federal. Somos los que le damos el boleto estudiantil a nuestros jóvenes tucumanos. Porque los conocemos. Porque creemos en su futuro. Somos todos por Tucumán. Osvaldo Francisco Jaldo, precandidato a diputado nacional por Tucumán. Lista 501B. Todos por Tucumán. Frente de todos. ¡Vamos! A ver compañeros quiero preguntarles ¿Quién es especialista de nuestro equipo en bebotear? ¿Cómo es su nombre? A ver, díganlo ustedes El gran Kikín Díaz va a bebotear junto con nuestro invitado del día de hoy El señor Hernán Drago Vamos a ver quién bebotea mejor ¿Quién lo hace mejor? Tenemos que hacer de cuenta que estamos haciendo fotos, videos Para una cuestión así como publicitaria Entonces, absoluta seriedad como ha dicho siempre Hernán En cada momento de la entrevista Concentración, profesionalismo Kikín, quiero ver si estás nervioso, ¿qué sentís? Estoy nervioso porque me acerqué y es demasiado alto Ya sabemos a quién le falló el Danunino Está muy serio Estoy concentrado Vos sos el rey del beboteo, pero hasta hoy Hasta hoy, escuchá vos Hernán, ¿vos creés que puedo tener futuro como modelo? Ahora lo vamos a ver Ahora te lo digo con una cara, pregúntame Hernán, ¿vos pensás que tengo futuro como modelo? Vamos a ver Es cara de nada Es cara de nada Vamos entonces con el primer beboteo A ver, Jolly, vamos con vos A ver, cara de Te llamaron de un domingo jugado Y eran 300 mil pesos y no lo atendiste Ah, vale poner mano Bien Ah, me quedo bien Muy bien Bien, fuerte Hagamos una cosa, yo te leo la mente y voy largando Vamos por la segunda, Nico A ver, ¿quién tenés? Acá la tenemos a Verito Muy bien Cara de que salí al almacén de mi barrio en pijamas Ajá Y apareció mi ex No ¿Qué pasa Hernán cuando ve a la ex? ¿Sos vos? ¿Sos vos, Luis? Tremendo Otra propuesta, Nico A ver, ¿quién más? Increíble Estamos con Bel Lo dice así A ver A ver, a ver Cara de mi pareja Acaba de decirme Que quiere que conozca a su familia Durísimo Ese momento de la presentación Me encanta que él lo piensa, lo analiza Me encanta ¡Buenísimo! ¿Tienes alguien del público? ¿Alguien del público? Escuchame, Hernán ¿Eso te pasa cada vez al momento que tenés que hacer fotos? Que vos tenés que poner cara de reflejarlo, situaciones Sí, sí Y piden cualquier cosa también, ¿eh? Una vuelta fue la máxima ¿Qué pasó? Alegre pero triste, me dicen ¡Ay! Primero te van a decir Eso, sonrisa mayor a menor Está todo bien Sonrisa mayor a menor Hacé como que viste a alguien ¡Eh! Vas mirando ¡Eh! Yo, a ver Soy contento pero triste ¡Ah, de negro! Te paro un poco ¿Qué creen? Marianita Tenemos salida de la cara A ver, queremos ver la cara de Contesto Contento pero triste Contento pero triste No sé Te ríe No sé cómo es A ver qué dice la tribuna ¿Quién tiene pedido? Acá la tenemos a Flor Sí Estoy Me estoy por desmayar ¿En serio? No, no te desmayo Flor, yo también Quédate tranquila Somos varios Aguantá Hasta las 8 Aguantá Después Bueno, ¿querés pedirle algo, Hernán? Un beso No, le quiero decir No, le quiero decir No, igual le quiero decir Que es un genio Y que todo lo que dijo es verdad Y hay que aplicarlo Bueno, yo tengo una también Yo tengo una A ver, Laila tiene pedido Cara de que estás en un restaurante Te cae el mozo con la cuenta Y te das cuenta Valga la redundancia Y no has traído la billetera Ay, no Ha pasado Y quizás Hernán está acostumbrado al cáncer Claro Claro Él tiene todo perdonado ¿Qué decía lavar los platos? ¿Te ha pasado así alguna vez, Hernán Algún papelón que has vivido? Que lo puedas así como contar Menosamente que ganaste lo último Era porque me iba a mandar con una Pero no se puede contar esa No, no, no No, no, no No, no, me ha pasado por ahí En un desfile Que lo cuente Que lo cuente Que lo cuente Que lo cuente No, en un desfile me ha pasado que Cierre pasada Y la chica delante mío De novia Alguien le pisó la cola Al vestido de novia Yo me enredé Y fue como caímos los tres En efecto dominó ¿Te caíste? Sí, sí, nos caímos ¿Qué es ese en ese momento? No, ya sí Te caes y Hola En la parte de la cama Y te levantás Yo leí la mano a la chica Vamos arriba Que no pasó nada Pero no, no es nada grave Son como perlitas Pero nada grave Maravilloso Un aplauso muy, muy Bravo Bravo, hermano Hermano tiene que ir a desfilar En un ratito comienza el desfile A las nueve de la noche Así que un aplauso muy grande Gracias por tu generosidad Muchísimas gracias Yo me pongo al lado de él Y quedo muy bajito Yo también estuve ahí Y dije ¿Qué pasa? A ver Seguimos ¿Dónde está Laila? Ay, no No, yo Estamos pensando Analizando Acá mucho face Mucho face De boteo Publicidad Pero el modelaje No es solo la cara A ver También es el cuerpo Por supuesto El cuerpo Entonces me he encontrado Con una amiga Que va a desfilar En el desfile De Gaviani Sí Luego Entonces se me ha ocurrido Que ella me enseñe Algunos tips de modelaje Ella es Majo Leiva Bravo Que es un juego ¡Mora, bombona! Modelo de Stimkey Es de Chaco Amamos Pará, pará Yo voy por detrás Así como Majo Leiva Modelo De Chaco No te achiques De Stimkey Esto jamás Jamás achicarte Siempre para adelante Alzando pesos Y nada Yo quiero que me enseñe Quiero que me enseñe Cómo Cómo sentirme un poco más Arriba Más modelo Yo estaba en el backstage Justamente porque Se viene el desfile de Stimkey Que obviamente Miren cómo quedó el pelo divino Que lo tiene siempre Porque fui imagen de Stimkey Así que nada Contenta y agradecida Y estoy acá con ustedes A dar unas clases Obviamente Ah, y ella da clases, ¿no? Porque enseña modelaje Tengo una escuela de modelos Así que doy clases Me encanta Y vamos a comenzar por lo básico ¿Te parece? Me parece Pose A ver Pose ¿Cuál es lo importante de la pose? Que la pose hay que determinarla Si pongo la mano en la cintura Me agarro la cintura Bien Ah, muy bien Perfecto No puedo hacer esto Porque Ah, no Susana Jiménez no No balanceo A mí me gusta eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si hacemos esto La foto sale movida Claro Entonces no tenés foto Sencillo, claro Claro Hay que pensar en la foto Vamos Hacemos tres pasos Y la pose definida Cinco segundos Es lo ideal Dale Uno Dos Tres Poses Wow Carísimas Podrán Podrán Muy bien Otro tip para las fotos En punta de pasarela O cuando estás con tus amigas A ver Ah, con amigas también Tipo selfie Vale para el selfie Obvio Así que hacemos nosotras Miramos hacia abajo Y está mal Se mira siempre al frente punto medio Jamás hacia abajo Ah, muy bien Me encanta Sí, sí, sí Tres pasos entonces Tres pasos Tres pasos Pose definida Y mirada al frente Pero de nuevo manito cintura Manito javi Esto puedo hacer si querés con la mano Sin la mano ¿Qué le dices? Escuela de modelos de un domingo jugado Me encanta Así es Vamos Sin manos Sin manos Uno, dos, tres Ahí está Desfila Pará, pará A mí me encanta cuando hacen así Tipo llegan a la punta y meten Caderazo Ay, cadera ¿Quién danza es? Se llama pivot Ah, mirá Pivot Perfecto Ya te fuiste a la tercera clase, Laila Tengo el tip perfecto para eso que hiciste recién ¿Cómo? Cuando vas en punta de pasarela O querés girar Como la cadera te va a marcar esto La pierna queda atrás Entonces te vas con esa pierna Ay, me encanta Ah, muy bien A ver, muy bien Me encanta Les muestro por qué no se hacen Yo puedo intentarlo A ver, Johnny, Johnny Yo quiero que lo intente Johnny ¿En serio? Caderazo, cadera Caderazo Johnny de fila Que venga, que venga Caderazo Adelante, Johnny Escuela de modelos de un domingo jugado Ay, pero por favor Ah, muy bien Te sale igual a ella Me encanta No, bien No le digas eso a ella Hay que aprovechar todo el tiempo Las poses en punta de pasarela Porque es el momento Donde la modelo se luce Ay, me encanta Por ejemplo, hay una pose Que es muy conocida, amada por las modelos Que se llama simple, simple, salgo por atrás Ay, me encanta Yo ya me imaginé como debe ser Simple, simple, salgo por atrás Muy bien ¿Así es? La practicamos Esta es media compleja A ver Vamos Pose normal Una pose atrás Tiro Yo tengo una petición No lo puedo believe Una petición A ver Yo quiero que desfile Mariana también Por favor ¿Por qué no se la da de que hay? Que yo no sé Yo no sé No sé en ninguna Que desfile Que desfile Que nos pongan música Yo soy un queso No, no, no No importa Yo quiero que Termina perfecta Termina perfecta Quiero que hagamos la de La de calderazo Todas juntas Ok, ok La de calderazo es así Entonces Estás acá Gira Y te vas con estas piernas Ay, bien ¿Está bien? Para que hasta que Mariana lo piense Tiene un tiempo Es importante Algo y muy fundamental Cuando gira La cabeza sigue mirando Le voy a mostrar Y ustedes lo copian ¿Sí? A ver Ahí La cabeza sigue mirando Claro, queda ahí la cabeza Vamos Nosotras Vamos Nosotras Va Y Vamos Cinco Seis Siete Adelante Desfila En escuela de modelos De un domingo jugado Ay, me encanta Bueno, bueno Ya me han enseñado acá Ya me han enseñado acá La técnica de modelaje Pero yo tengo otra técnica ¿Sabes Mariana? Tengo otra Hay una cantante muy conocida Que lo da todo Y cuando era chica Hizo un desfile Que para mí Yo estoy presente en este desfile Me muere Estoy presente en este desfile Argentina Fashion Week Organizaba por el día de arriba Sí Bueno Buenas aires No lo spoileemos No lo spoileemos Yo te voy a mostrar Que esa es la técnica Que yo manejo De desfile Es como una actitud Un poquito más arriba Pero un poquito más arriba Ahí te muestro Ahí te muestro Quiero que me pongan el tape Por favor Con tape Con todo Ahí lo vemos Nosotras prestamos atención Esto es un poquito así Vos Mirá, mirá La energía te sale de los pies ¿Entendés? Y salís Eso Pelo, pelo Todo Pelo Carísima ¿Entendés? Tipo cara Ocera ¿Entendés? Mucho power ¿Verdad? Mucha energía Mucho face Mucha energía Llegás al final Mirá, mirá Ahí, ahí Risa Montan de risa Mucha risa Es espectacular Me encanta Me encanta Risa natural No te gusta Muy natural Total Muy importante Le dio su toque Le dio su toque Al desfile La verdad que me gustó Me encantó Aparte Tibi es una diosa Creo que lo que le pongas Me queda bien Yo lo que creo Es que tenemos que irnos A la pausa todos Cerramos la pasada Todos, todos Claro Vamos todos los que se animen Vengan para aquí Shony, Shony Vení, todos Vamos A ver, Tibi Tibi Venimos también Vamos Tibi, Tibi Todos Vamos Venga Tibi Rápido Nuestro técnico Sí Bravo Mucho efecto Mucha carita Sí Vamos Tibi Sí 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 Ahí cuando la mudé lo meto. ¿Cuál? Soy Federico Mazo y juntos vamos a terminar con el negocio de la grieta. ¡Sumate! Votás juntos para construir. Lista C. C de construir. C del cambio. ¿Recordás? Lista C. Ahora es. Lista 502 C. Juntos para construir. Ramiro Betty, Paula Quiles. Precandidatos a diputados nacionales. Distrito Tucumán. Juntos por el cambio. Durante seis años, Juan Manzur nos robó el futuro. Es uno de los peores gobernadores de la historia. 541 negocios cerraron solamente este año. 70.000 nuevos pobres. La corrupción no tiene límite. La inseguridad tampoco. Lo mismo que el narcotráfico. Los tucumanos nos merecemos algo mejor. Votanos. Lista 197A. Un futuro diferente. Carlos Jiménez. Senador nacional. Erika Moya. Diputada nacional. Quiero apoyar al peronismo que viene. Sandra Mendoza. Rosana Chala. Alejandro Melo y Pablo Yedlin. A ellos les doy todo mi apoyo. Y a ustedes les prometo un futuro de trabajo. De más seguridad. De seguir combatiendo esta pandemia con toda nuestra fuerza. Sigamos cuidando el futuro. Rosana Chala. Precandidata a diputada nacional por Tucumán. Lista 501A. Lealtad Peronista. Frente de todos. Basta de mentiras. Vamos con la verdad. Otá valores. Otá vital. Frente grande. Lista 41. Nos unimos para hacer tercera fuerza en todo el país. Con los trabajadores, las mujeres y la juventud. En el Congreso y en las calles. En Tucumán, Alejandra Reyes, diputada nacional. Lista 503A. Frente de izquierda de Trabajadores Unidad. Somos los que le damos el boleto estudiantil a nuestros jóvenes tucumanos. Porque los conocemos. Porque creemos en su futuro. Somos todos por Tucumán. Juan Antonio Gallego Ruiz Olivares. Precandidato a senador nacional por Tucumán. Lista 501B. Todos por Tucumán. Frente de todos. Mariana, ¿cómo la estás pasando? Increíblemente bien. Ustedes y la tribuna, ¿cómo la está pasando? Tribuna, ¿cómo la están pasando? ¡Graso! ¡No! Tienen ganas de jugar, ¿eh? Tienen muchas ganas de jugar. Eso vamos a hacer en un ratito. Ahora sí decirles que todos se llevan entradas para ir al Cine del Solar. ¿Están listos? ¡Qué alegro! Para ir a ver el último estrés. Van a ir al cine. Claro. Los de la tribuna. Motoneta. Motoneta. ¡Ay, escucho! ¡Apa! ¡Apa! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Perreo! ¡Perreo! ¡Arriba! ¡Pulso! 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 ¡Increíble! ¡Bien! ¡Pulso! 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 Eso espero, eso espero. Así que estar atentos ahí en casa. No atiendas el teléfono a nadie. Quédate atento a nuestro programa. Compañerita, ¿estamos? Estamos. ¿Estás nerviosa? Ya no. ¿Ah? Me apura la productora. No me apure, que no me gusta. No me gusta. Sí, vamos. ¿Qué opinas, Marielita? ¿Largamos? Hacemos la cuenta. Chicos, ¿están listos? Sí. Tiramos en 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Número oculto! Ay, ay, ay. A mí me gusta el número. Pará, pará, porque me encanta, porque como tengo el perito al costado, es como qué. Me siento Marielita, me siento Marielita Soler. Acá, acá, acá. A ver, ahí será. Ahí lo tenemos. La escribana chequea. La escribana. Concepción. Nos vamos a Concepción. ¡Vamos! Atención. Concepción me gusta. Primera vez que sale Concepción. Primera vez, Marielita. ¿29 años? 29 años. La escribana es fecha una experta con el tema de la edad. Yo le quiero agradecer a Trimnes, a Joyería Marcelo, ya van, obviamente, y Óptica San Juan. Y quiero decirte algo. ¿Vos vas a estar conduciendo en un ratito, o sea que termina el programa, te bañaste, cambias y continuás? Sí. La tribuna está atenta con sus teléfonos para ver si los llamamos. Ahí estamos, Marielita. Silencio en el estudio. Concepción. Su nombre. Vamos, Concepción. Valentina. Un domingo jugador. ¡Ganaste 100.000 pesos! ¡Vamos, Valen! ¡Hola, Cosa! ¿Cómo estás? ¡Felicitaciones! ¡Qué locura! ¡Valentina! 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 ¡Hola, Valen! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, hermosa! ¿Vos cómo estás? ¡Feliz! ¡Bien! Estuvimos viendo las todas las tardes. ¡Buenísima! Gracias. Escúchame, ¿hace cuánto que te inscribiste? ¿Hace mucho? Hace... Sí, hace desde el primer programa. ¡Ah, mirá! ¡Vamos! Es decir que nos seguís hace un montón. Tuvo que esperar, pero salió. Sí, sí, desde el principio. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Veías el programa y mientras tanto compartiendo con Kili cuando te diste cuenta que era tu nombre? ¿Que sonaba en tu celular? No, no podía creer cuando me sonó el celular. ¡100 mil pesos! ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Hermanos y mamás. Cuando vivimos Concepción dijimos, no, somos nosotras. ¿Sentiste esa corazonada? ¿Viste que uno a veces lo siente, no? Sí, sí, sí. Sí, 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 total, total. ¿Y cuando sonó? Mamá, soy suena, es para mí. La pelea estaba y dije... ¡Sobre oculto! ¿Qué vas a hacer con el dinero? Y ya vamos a ver, ahorrar seguramente. ¡Ah, bueno! Ahorrar en la casa. Escúchame, ¿cuántos años tenés vos? ¿29? ¿Dijo bien la escribana? 27. ¡Ah, buenísimo! 27 años. La tenemos aceitada la escribana, ¿eh? Listo mensaje, ¿no? 27 años y esto de aprender a ahorrar, ¿no? Me parece buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿mandamos saludos a alguien? ¿A quién tenés que mandar saludos? Hoy especialmente a Laila. ¡A Laila! ¡Me muero! Te mando un besito y te felicito. Te lo regalé, sí. Laila te trajo suerte, ¿vale? No, no, cuando yo la vi ahí sacando el papelito, dije, Laila, por favor. Claro que cuando ya me le he pasado por la pierna, ya sabía que... La mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Valen, te mandamos un beso inmenso, inmenso, inmenso. Quedate en línea. Recordá que tenés que acercarte a la caja popular de ahorro, ¿sí? Perfecto, perfecto. Beso grandote. Me gusta ella. Queremos decirles que llega el momento de despedirnos. ¡No! Programa número 20. Déjame mandar un saludito, Mariana, porque esta semana cumplieron dos amigas mías, cumplieron cinco y seis añitos, las dos se llaman Evita. Así que les mando un beso a Evita Vargas y a Evita Contreras. Son fanáticas tuyas, ¿eh? Sí, por supuesto. Beso grande a todos. Agradecerles a este equipo inmenso, hermoso, que es un domingo jugado. Agradecerles a la tribuna, que lo han dado todo. Gracias por venir, por tomarse el tiempo, por esas palabras. Nosotros nos encontremos el domingo que viene para ser jugada. Mayor de edad, 21. ¡21! Número 21, número 21. Nos vemos el domingo que viene. ¡Chau! Quédense en el streaming, porque seguimos jugando con la tribuna. ¡Defilamos, defilamos! ¡No nos podemos ir de otra forma! ¡Vamos! Copyright Wisconsin. Bonito für apple. No nos podemos ir de otra forma! ¡No nos podemos ir de otra forma! ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 7, 9, 9, 8, 9, 9, 9! Gracias por ver el video.